Arte y práctica de la clarividencia ¿Qué es lo que sucedió allí en realidad? Mira de nuevo en su árbol. Hay un proceso en el estudio de la Kábala que se llama elevación en los planos que es muy secreto. Tendrá que jurar y volver a jurar que guardará secreto con el fin de obtener una versión suavizada de este proceso, de las sociedades ocultas secretas, si queda alguna de ellas, o de alguna que pretenda serio. Bien, lo que hizo esta mujer era y es elevarse en los planos. Ascendió desde el plano final material físico más bajo para entrar en contacto con las fuerzas que rigen y gobiernan la primera creación del objeto que estaba contemplando. Asimismo, sin saber lo que estaba haciendo, había tomado contacto con el dios de aquel lugar plano por el hecho de que siguió la integración operación satisfactoria del modelo contemplado que había unido. Repito que toda la operación fue hecha inconscientemente, y usted puede considerar cómo podía haber sido si lo hubiera hecho conscientemente, con pleno conocimiento. Tal como le ha sido explicado, incluso hasta aquí. Vaya a apartarme un momento de esto y a explicarle algo que puede que haya observado y de lo cual se haya maravillado. En este libro se han descrito las partes del diagrama del árbol de la vida. Habrá observado que los sefirots circulares estaban conectados con líneas llamadas sendas. En este libro no trataremos de estas sendas más que para decir que son como los cables de la instalación eléctrica de un edificio. Se utilizan para llevar las corrientes de un sefirot a otro. La fuerza de dinamita está en los sefirots circulares, no en las sendas. Estas sólo establecen conexión, no suministran fuerza, sólo la conducen. Hay una escuela de ocultismo en California del Sur que dedica un curso de cuatro años de duración al estudio de estas sendas tal como vienen incorporadas en los arcanos mayores de las cartas del tarot. Asistí a este curso de cuatro años, pero descubrí que la fuerza estaba en los arcanos menores del tarot, y entonces hallé la forma de aprovechar esta fuerza. Los arcanos menores son las cartas pequeñas de la baraja del tarot. Así pues, las instrucciones para su primer trabajo en la clarividencia son claras. Debe empezar a proyectarse usted mismo hacia adentro y hasta los orígenes básicos de las cosas en que está interesado. Debe empezar a pensar con imaginación acerca de estas cosas y especialmente la cosa especial en la que está interesado. Como ya he dicho, se encontrará cada vez más conectado a una cosa objeto especial con exclusión de la mayoría de los demás, y en muchas personas hoy en día, usted encontrará probablemente que el objeto de interés será alguna fase de actividad de negocios en vez de objetivos más metafísicos. Esto es bueno, pero no descuide sus estudios de iluminación. La iluminación y las ventajas relacionadas con la misma vendrán después de la utilización con éxito de casi todos sus estudios psíquicos y prácticos o quizá, también, de algún tipo de búsqueda en ocultismo. He encontrado que esta práctica es correcta, y que el crecimiento de lo psíquico a lo espiritual es natural. Al menos, así lo ha sido para mí y se lo transmito a usted lo mejor que puedo. Sin embargo, no quiero que me siga ciegamente en nada ni de cualquier modo. Usted habrá oído hablar de los pronosticadores en ocultismo que dan vagos consejos sobre algunas cosas sin que realmente se produzcan ni sigan la tónica de lo que están realmente hablando. Pero para estar en el lado seguro, compruébese usted mismo y sus sentimientos en cada paso del camino. Va a desarrollar dudas y temores, tómeselo con calma y avance con más prudencia. No hay nada que sea peligroso en el ocultismo ni en desarrollar la clarividencia ni ningún otro poder ni fenómeno oculto, y no deberá temer nada, pero no haga cosas solo porque yo las menciono aquí. No soy ningún mesías ni enviado de Dios, sino solo un humilde y modesto maestro en este tema. Estas palabras constituyen el final de esta sección y empezaremos otra seguidamente. Arte y práctica de la clarividencia Líneas pegajosas de materia astral. Abriremos esta sección presentándole un buen libro sobre ocultismo, uno de los pocos libros sobre este tema disponibles actualmente. El Instituto Gnóstico tratará de tener siempre ejemplares de este libro disponibles, mientras no se agoten, y parece que continúa manteniendo las existencias. El título de este libro es The Secret Source Vein Miracles, la fuente secreta que está detrás de los milagros, del que es autor Max Fredon Blahn. Puede que lo haya leído o que incluso lo tenga. Este libro contiene una gran cantidad de buenos conocimientos de lo oculto, pero hay una parte que es muy reveladora y valiosa y, de hecho, esta sola sección vale todo el libro. Esta sección trata de lo siguiente. Parece que cuando los primeros misioneros blancos llegaron a Hawaii, encontraron que los nativos eran muy receptivos y que los acogieron muy bien, de hecho, eran tan receptivos que los perspicaces y astutos misioneros de Nueva Inglaterra, fueron capaces de comprar la tierra a los nativos a razón de unos pocos centavos por acre y finalmente acabaron por apropiarse de todas las islas. Como Jack London dijo en alguna parte, fueron a llevar a los paganos el pan de vida y luego se sentaron y participaron ellos mismos en el banquete. Los líderes espirituales religiosos de los hawaianos se denominaban caunas. Estos caunas practicaban una magia simple y primitiva basada en gran parte en la clarividencia natural y en otras fuerzas. Es un misterio para mí por qué no se dieron cuenta de los manejos de los blancos y no los echaron de las islas. Bien, sea lo que fuere, los hechos son que los caunas se dieron pronto cuenta de cómo eran los hombres blancos y fueron perdiendo contacto con ellos, especialmente por lo que se refería a su religión clarividente. Años más tarde, cuando Mr. Lom llegó, con su interés por lo oculto, quedó intrigado por esta laguna en la comunicación y estuvo durante muchos años buscando un eslabón de conexión. Max Fredon Lom sabía que los caunas efectuaban muchas prácticas de ocultismo, que indicaban el hecho obvio de que algunas conexiones se hicieron, se crearon y existían entre todas las clases de objetos en diferentes puntos distantes cada uno del otro en el espacio y aún en el tiempo. Y, si se detiene a pensar, contemplar, que todo lo mágico, todo lo que ha oído siempre tendría que tener dispositivo como base, hilos de contacto pegajosos básicos que serán descritos en el próximo material. El gran descubrimiento llegó, y esto es lo que yo deseo que estudie concienzudamente, cuando a Mr. Lom se le ocurrió examinar el diccionario original más antiguo del lenguaje hawaiano confeccionado en los primeros tiempos, cuando los caunas eran todavía amigos de los blancos. Arte y práctica de la clarividencia a Mr. Lom se le ocurrió buscar el significado de la palabra hawaiana espíritu y halló que la primitiva definición de esta palabra era pegajoso. Confío que usted se dará cuenta del significado de esta definición. En este caso, pegajoso se aplica a todo lo que la materia astral, espíritu. Una parte de la materia astral permanece siempre conectada al objeto tocado, está siempre allí. Ahora analicemos esto de nuevo y empecemos en algún lugar. Usted y los objetos de su casa están saturados de materia astral, en los planos interiores. Todos están conectados entre sí por todas partes por cuerdas de materia astral pegajosa. Estas cuerdas de materia astral pegajosa son más fuertes que el acero y probablemente nunca se podrán romper. Tengo que estudiar las posibilidades de romper estas cuerdas por algún medio mágico y ver si esto puede hacerse. Todas las cosas están conectadas y unidas por estos hilos mágicos de materia astral. Recuerda las líneas senderos del árbol de la vida. Recuerda que todas las cosas en la existencia física están asociadas con alguno de los sefirots circulares. Estas sendas se componen de materia astral, y dichas sendas pueden transmitir toda clase de cosas. Vibraciones, sensaciones, emociones, ideas mentales, deseos y órdenes de dirección, imágenes, imágenes imaginativas. Estos hilos pegajosos de materia astral son las sendas hacia los dioses que gobiernan todas las cosas. Todas las cosas físicas. Estas sendas de materia astral son buenas para todos los tipos de magia, como ya he dicho, pero en este libro nos interesa su utilización en la clarividencia, por lo que procederemos en este sentido. Ahora, por supuesto, usted deberá empezar en alguna parte y en todas las operaciones de cualquier tipo, física, material, clarividente y mágica, tenemos que empezar con el exterior. Considerando la idea exterior, podemos investigar un poco sobre algunas de las prácticas de clarividencia de la pasada historia, teniendo en cuenta los hilos mágicos de conexión de materia astral que los antiguos no conocían o, de conocerlos, no los difundieron ampliamente. Los antiguos operaban con el proceso clarividente lo mejor que pudieron con los medios que tenían a su disposición y también con el escaso conocimiento que tenían, y cuyo conocimiento era más bien clarividente que real. Por ejemplo, mataban, sacrificaban, un cordero y examinaban su hígado. No sé exactamente lo que encontraban y en qué basaban su predicción de clarividencia, pero algún aspecto en el color o en la forma del hígado sugería, a través de los hilos básicos de material pegajoso de materia astral, una solución al problema cuya respuesta estaban buscando. Recapitulemos. Los hígados de todos los corderos están conectados con uno de los sefirots, y están regidos por uno de los sefirots, mediante hilos, cuerdas de material astral oculto. Este sefirot al que están conectados los hígados resulta ser, en este caso, el Sol. Sefirot central, rige astrológicamente Leo y por esto todas las cosas pertenecientes a Leo o regidas por Leo están abiertas, clarividentemente, al hombre que se dedica a la adivinación. Todas estas cosas han sido descritas antes. Arte y práctica de la clarividencia Obsérvese que el hígado físico real que estaba presente y se utilizó en este caso no tenía nada que ver con la transmisión del conocimiento clarividente. Solo los hilos que conectan todos los hígados al sefirot. El Sol, transmitía el mensaje al adivinador. Esta conexión se realizó también parcialmente cuando algunos adivinadores averiguaron que un modelo de hígado hecho con arcilla también servía. Y ya me dirá usted por qué un modelo de arcilla también servía. Una vez, hace muchos años, cuando iba a la universidad, seguía un curso de zoología y uno de los ejercicios consistía en cortar y abrir un gusano de tierra y estudiar sus órganos internos mediante un microscopio binocular. Me quedé sorprendido con los colores de las vísceras interiores y recibí un estímulo de estos colores, lo cual no reconocí entonces, pero sí ahora años después. No sé exactamente qué Dios rige los gusanos de tierra, pero supongo por deducción que, como el gusano vive en la tierra, tiene una comunicación directa con la tierra y la tierra está regida por Saturno. Así pues, por ejemplo, y no es probable que lo haga, si yo hubiera estado buscando una respuesta de adivinación, podría haber buscado una respuesta a través de una criatura de la tierra y los consiguientes hilos de fijación de materia astral. Sin embargo, a mí personalmente, me horroriza matar y le aconsejo que no siga demasiado de cerca las ideas anteriores. De todos modos, usted no necesita las antiguas ideas de matar ya que es lo bastante moderno para reconocen sustitutos metafísicos tales como los símbolos, y nosotros utilizaremos esas cosas primeramente, pero más tarde cambiaremos a medios mentales puros. Vamos a resumir las clases de clarividencia utilizadas en los tiempos antiguos. Como ya he dicho antes parcialmente, las partes interiores de los animales, hígados de corderos, gallos, pájaros. Después los dibujos de formación sugestiva formados pon cenizas llameantes. De las quemas de dos clases diferentes de madera, adivinación por el fuego. Los dibujos causados por las hojas de té en el fondo de una taza, formas hechas al azar, sugieren ideas al lector siguiendo los hilos de Materia astral fijados como usted sabe. Resplandores de relámpagos. Los, arrullos de palomas y otros pájaros. Vuelos de pájaros embandadas y solos. Movimientos de las nubes en el cielo, adivinación por el aire. Una gota de tinta en la palma de la mano, mirando a espejos planos y cóncavos. Agua vertida sobre una piedra o roca plana, que cree reflejos. Un trozo pulimentado de carbón como el utilizado pone el Dr. D. y Mr. Keddy en su trabajo y que aún se puede ver en el Museo Británico. Aceites de colores vertidos en agua y el estudio de los dibujos consiguientes. La observación de una bola de cristal o de vidrio. Se han mencionado las hojas del ti, pero también se utilizan sedimentos de café molido. Mucha gente echa palos o huesos al suelo y observa los dibujos que hacen los mismos. Los dedos y las fichas de domino también, se tiraban al suelo para observar e interpretan las formas resultantes. Las rayas de la palma de la mano también se leían y se leen actualmente. Ahora piense que todas estas acciones se hacían con una pregunta en la mente. En realidad, cada tipo de pregunta debería tener una acción de adivinación apropiada y en estricta correspondencia con la naturaleza de la pregunta planteada. Por ejemplo, en una pregunta sobre guerra se deberá utilizar el fuego para la adivinación. En los ejemplos que he examinado sobre estas antiguas formas, no se mencionó nunca este punto en particular, pero hay que hacerlo aquí. Probablemente la pregunta, el que preguntaba, fue al adivino o al templo correctos para su adivinación y este hecho no se puso como ejemplo. Arte y práctica de la clarividencia o quizá fue al lugar incorrecto y obtuvo una respuesta incorrecta. Yo mismo no necesité nunca tratamiento de adivinación. Siempre fui capaz de prever el futuro más o menos claramente, y porque ignoraba el futuro, siempre parecía ser capaz de regularlo dentro de ciertos límites por mis ensueños y las visualizaciones de mis ensueños. Esta observación anterior fue confirmada también por el hecho de que cada vez que visitaba a un adivino para divertirme, éste me decía, Usted tiene todos los poderes que necesita para hacer su propia adivinación. Y aunque no me daba cuenta de ello entonces, ahora puedo mirar hacia atrás y ver que era verdad. Así pues, ahora trato de traspasárselo. Desearía haber hecho más visitas hasta ahora, puesto que así podría facilitar más datos. Una vez visité a un adivino que leía en las hojas de té y obtuve una gran cantidad de ideas en cuanto a sus métodos, pero hasta ahora no había tenido un gran interés, en el ocultismo y no tomé nota de los métodos utilizados durante las primeras visitas. Un amigo mío estaba en apuros hace mucho tiempo y me rogó que lo acompañase a visitar a una estrega bruja italiana. Fuimos a su casa y observé su trabajo, que fue muy instructivo para mí. Vertió té en nuestras tazas y en la suya, que bebimos todos hasta que quedaron las hojas solo. Luego tomó nuestras copas una tras otra, y mientras iba mirando el interior de las mismas, profería en voz alta una retaíla de palabras, la mayoría de las cuales eran ininteligibles y consistían en una jerigonza, pero, no obstante, de vez en cuando, salía una frase con un mensaje barra significado claro e inconfundible, y de esta forma mi amigo obtuvo su mensaje, que resultó ser correcto y se convirtió en realidad. Arte y práctica de la clarividencia Clarividencia general Los métodos que usted aprenderá a utilizar en este libro no son tan interesantes como lo era y lo es el material anterior. Usted va a realizar la mayor parte de su trabajo clarividente a través de imágenes mentales y sus asociaciones, y no utilizará ningún símbolo animal ni de sangre en absoluto. No obstante, se permite el uso de perfumes a incienso y música en relación con su trabajo de clarividencia meditativa. Existen complicados sistemas de varios tipos de incienso, perfumes y color y música, etc., que se pueden utilizar en relación con su trabajo de clarividencia y que cuando esté más adelantado, podrá añadir a sus operaciones de clarividencia. Pero, para empezar puede utilizar las cosas sencillas. Tenemos varias fuentes de suministro de estas cosas, por lo que será conveniente que nos escriba cuando esté preparado y entonces nos pondremos en contacto con usted. Como hemos dicho, será suficiente utilizar cosas sencillas como un poco de música, un simple incienso y quizá un simple perfume. Utilice las tres cosas juntas. Hay dos clases principales de trabajo clarividente, especial y general, y usted utilizará probablemente el general más que el otro. Asimismo, bajo el epígrafe de general viene la clarividencia natural que usted probablemente utilizará de la forma más natural, y que es su meta deseada. Un caudal cálido y natural de concepciones buenas, amplias, claras y precisas. Y unas ideas bien definidas seguidas de impresiones bien definidas con un sentimiento, aura, de precisión y de correcta exactitud acerca de ellas. Es un sentimiento de exactitud que no necesita ningún examen posterior para ser experimentado como un derecho. Si tiene que pararse a examinar barra pensar, esto no es, pues, una expresión clarividente natural. Ahora bien, no se preocupe por esto ni crea que debe alcanzar todas las aptitudes para la clarividencia inmediata, esto debe llegar como el desarrollo producido por el crecimiento. Y si usted experimenta que debe darse cuenta de esto, que debe detenerse a examinarlo, entonces esto no será su clarividencia natural, espere, estudie y asimílelo cuidadosamente y llegará, pero sin darse cuenta, y esta es la forma en que debe ser, repetiré algo del párrafo anterior. Bajo el epígrafe de clarividencia general natural llega un estado de esencia, en el cual cada complejo de acción-decisión que usted, como persona, debe afrontar o hacer en su ronda diaria de las actividades de la vida, cuando se le presenta este complejo muestra de la acción barra decisión necesaria para una solución que ha de ser razonablemente correcta y precisa. Después de que haya experimentado un periodo de entrenamiento, tendrá también a disposición de su percepción otro completo modelo que le ayudará a hacer una decisión correcta, una decisión correcta no basada sobre evidencia de tipo material previamente considerada, sino basada sobre la pura intuición, basada sobre la correcta evaluación de varios factores no por métodos barra usos obviamente mentales y metafísicos, una especie de supertipo de evaluación de inteligencia que conoce en vez de pensar o razonar objetivamente. Este tipo de clarividencia general puede ser la herramienta de su vida en el futuro, siguiendo el dominio de su memoria del material ya dado y la meditación mental constante sobre el árbol y sus modelos de dioses y lo que ellos rigen, y algún proceso como el que sigue el ejemplo antecitado de la mujer en la tienda. Lo que antecede es un buen ejemplo del planteamiento natural del uso de la clarividencia general, y es mi ferviente deseo de que mediante estas lecciones adquiera esta valiosa facilidad. Arte y práctica de la clarividencia a mi parecer, el sistema de la cábala está idealmente adaptado a las mentes y cuerpos occidentales y se presta muy fácilmente a todos los tipos de trabajos mágicos. De hecho, no puedo encontrar ningún otro sistema aparte de este. Todos los demás son partes o adaptaciones de la cábala, ya que el sistema de la cábala se puede distinguir en, y bajo, todos y cada uno de los sistemas genuinos mágicos o metafísicos o de los sistemas teológicos. No soy capaz de proporcionar ningún hecho históricos sobre este sistema de la cábala. Debe haber varios datos en alguna parte, pero no me he tomado la molestia hasta ahora aunque preveo que tendré que hacerlo alguna vez en el futuro. Ir a encontrarlos de la mejor forma que pueda. Otra cosa es que el sistema de la cábala, como dice Dion Fortune, sea un sistema en crecimiento. Todas las cosas físicas encajan en el sistema en algún punto barra sitio y, por lo tanto, cualquier cosa recientemente descubierta encaja en su sitio y así, pues, hay cierta necesidad de explorar el pasado para ver cómo pensaban entonces, y para darse cuenta de dónde encajaban ellos las cosas, encontrado a través de diversas indicaciones de diferentes fuentes que la cábala ha tenido alguna conexión con el Islam, y se ha hecho la seductora afirmación de que el sistema de la cábala se enseñaba, en cierta época, en las universidades árabes de la España árabe, Granada. En especial las partes de la magia, que tratan del contacto y evocación de espíritus desde otros planos, forzándolos más o menos a venir aquí, a este plano, proporcionándoles un tipo de cuerpo físico de incienso, o humo, o sangre caliente, cuyo conocimiento no se ha dado en estos libros ni es probable que se dé durante algún tiempo, y esto de una forma modificada y sólo después de que sean respondidas algunas preguntas. Otra especie de conjetura indecisa expone un posible origen de la cábala como procedente de Egipto. Palestina. Grecia. Asia Menor, Persia, y hasta esta parte de la India. Tal vez algún día descubriré su rastro. Puede que haya algo al final del rastro. Por ahora, su trabajo, y el mío, consiste en estudiar y asimilar las ideas básicas de la cábala y utilizarlas en nuestra vida cotidiana. Esto lo he dicho antes en otros libros, y ahora me veo forzado a repetir algunas cosas, porque toda la clarividencia está basada también en la cábala. En el reverso de las cubiertas delantera y posterior de mi primer libro arte y práctica de la proyección astral encontrará un gráfico de el árbol de la vida. Este gráfico es una parte de la cábala y lo utilizo mucho en mis métodos de enseñanza. En dicho gráfico puede fijar todo lo que está en este cosmos físico. Repito, en este cosmos físico cada una de las cosas existentes pertenece o está fijada a uno de estos círculos llamados sefirotzo, por decirlo de otra manera. Todo está regido por las fuerzas materializadas en las energías, llamadas dioses, fijadas a cada uno de estos sefirots. En mi libro Arte y práctica del ocultismo, se da una descripción muy detallada de estas fuerzas conectadas a, y con, los sefirots. No la repetiré aquí, pero le recomiendo que adquiera dicho libro y lo estudie bien. Arte y práctica de la clarividencia La clarividencia pues, está también conectada con ya estos sefirots en el sentido de que cualquier cosa sobre la que esté buscando información, está regida por alguna sección barra lugar o conectada a la misma, cuyas contrapartidas están registradas en la luz astral, y todas las cosas están relacionadas entre sí por el dibujo del árbol, de la vida de la cábala. Para el siguiente trabajo, usted utilizará el gráfico del árbol, pero podrá confeccionar un dibujo a mano como el que figura a continuación. Haga un dibujo a mano como el que se indica. Podrá conectar estos círculos con las líneas según se indica. En otros trabajos y gráficos, las líneas se llaman sendas, pero usted no utilizará estas sendas en este trabajo. Numere los círculos como se señala. Haga un dibujo a mano en un lado de un trozo de papel, ponga en la parte superior el círculo L en una columna a la derecha del gráfico estudio barra aprenda esta lista de cosas regida por este sefirot. Arte y práctica de la clarividencia Las categorías de la existencia física en las páginas anteriores de este libro y en las que siguen inmediatamente hay cosas interesantes para estudiar y leer. La lista que aquí se facilita no es completa en ningún sentido y es de esperar que añada cosas nuevas a la misma. Encontrará nuevas cosas en todos los lugares, y especialmente en las revistas astrológicas, puesto que publican en todo momento nuevos artículos que tratan de las nuevas asociaciones que surgen en la vida en todos los tiempos. Prácticamente, toda la base de la clarividencia estriba en las páginas que siguen inmediatamente y sus asociaciones dadas. Toda la lectura de la clarividencia que efectúe estará relacionada con las diferentes divisiones que aquí se dan. Compruebe también los nuevos descubrimientos a medida que van surgiendo y vea dónde pueden encajar. Queter Inventos básicos Electrónica Nueva maquinaria básica Dispositivos electrónicos Radar Rayos décimo lo no usual Sorpresas Nuevas ideas y nuevas concepciones Nuevas organizaciones Vehículos espaciales Nueva investigación básica de una naturaleza pura El futuro lejano Ideas Chocmá Radio Televisión Percepción extrasensorial Cine Lo psíquico Viaje en los planos Medicamentos Máquinas para crear corriente eléctrica Electricidad estática Magnetismo Cohetes Posiblemente fuegos artificiales y cosas similares Algunos tipos de ficción y obras teatrales Arte y práctica de la clarividencia Saturno Este sefirot es conocido como Saturno y estamos más familiarizados con él que con Quetero Chocmá, que son como usted sabe, los nombres de los otros dos sefirots que hemos considerado hasta ahora. Saturno rige lo siguiente Los ancianos Los planos antiguos Las deudas y su devolución Las hipotecas La agricultura Las granjas Los ranchos, etc. La propiedad inmobiliaria La muerte Los testamentos Las herencias Los edificios antiguos Los fertilizantes Las excavaciones Las minas La fundición de metales pesados Los árboles La confección del papel, pero no lo que está impreso ni escrito en el mismo Propietarios de fincas y de inmuebles Terratenientes Comerciantes de objetos antiguos Oficinas y agentes de la propiedad inmobiliaria Carpinteros, excepto lo que se dirá más adelante Trabajadores de la construcción de acero Fabricantes y trabajadores de la industria del cemento Albañiles, canteros y picapedreros Almacenes de madera y bosques Pulpa de papel y fabricantes de la misma Júpiter Este sefirot se llama Júpiter, o Zeus en griego Rige lo siguiente La iniciación en el sentido del desarrollo La especulación La mejoras de todas clases, especialmente el desarrollo La abundancia El crecimiento La expansión La generosidad La espiritualidad Algunas visiones La adivinación del pasado Algunos viajes de la vida Algunos viajes largos Los banqueros Los acreedores Los deudores El desarrollo de algo que ya existe La financiación de tipo especulativo, no financiación de tipo hipotecario Publicidad básica Exposiciones de negocios Influenciar a los otros especulativamente Liderazgo Trabajo médico más bien avanzado Algunas clases de investigación básica En pasados ya resumidos Mejoras personales, sociales y financieras La mayor parte de la publicidad, como se ha dicho Especialmente de productos básicos más bien que de servicios personales Obtención de favores personales, especialmente de naturaleza financiera, no hipotecas Rige la bolsa y los valores mobiliarios especulativos Pero no tanto los bonos, que son, en efecto, hipotecas También los doctores, como se ha dicho, pero no los cirujanos Y especialmente los medicamentos mejorados como consecuencia de la nueva investigación Arte y práctica de la clarividencia Marte Este sefirot se denomina Marte y su nombre griego es Ariés Rige lo siguiente La guerra La energía La ira La vitalidad del cuerpo y el magnetismo del cuerpo Que resultan de hacer ejercicios físicos en solitario para fortalecer el cuerpo No deportes competitivos Los dentistas y los odontólogos Los cirujanos de todas clases La policía Los barberos, que fueron los primeros cirujanos Los mataderos y por tanto los carniceros y los que tratan la carne, excepto el ganado vivo en el campo o en las dehesas que está regido por Saturno Los carpinteros y los que construyen cortando e instalando de nuevo o los que crean modificando o alterando algunas cosas básicas o materiales y la ingeniería que implica este tipo de actividades Todos los tipos de negocios relacionados con dichas actividades En contraste con los negocios del tipo de servicios Todos los tipos de contratistas relacionados con lo anterior Marte rige el fe y los ser, vicios secretos, la CIA y también los sheriffs y la policía También el ejército y la marina y toda la maquinaria perteneciente a los mismos tanques, armamento, barcos de guerra, es decir, todo lo relacionado con la guerra El pentágono Los ministerios o departamentos de guerra o de defensa La energía sexual, y especialmente las que utilizan los animales machos en los procesos agresivos de apareamiento Todos los procesos de protección de rebaños Rige las glándulas suprarrenales Arte y práctica de la clarividencia al Sol Este sefirot se llama el Sol en muchos sistemas del estudio de la Cábala Sin embargo, hemos mencionado estos sefirots por sus nombres griegos y romanos y aquí haremos lo mismo Apolo es el nombre que más comúnmente se ha dado al dios Sol Pero este nombre, Apolo tiene un origen posterior El otro nombre que le precede en antigüedad es Helios y todavía existe un nombre más antiguo que es el de Hiperión o el Sol detrás del Sol El Sol rige lo siguiente Los superiores Los patronos Los ejecutivos Los funcionarios El poder y el éxito La iluminación La imaginación Los poderes mentales Lo relativo a la salud por lo que respecta al mantenimiento de la salud por la dieta y el ejercicio Actividades al aire libre y ecológicos Apolo es el hijo de Júpiter y comparte muchas de sus funciones conexas Asimismo, casi todas las cosas regidas por Apolo son de naturaleza inmediata, no acciones futuras ni pasadas Las acciones regidas por Apolo son más bien de naturaleza de regulación, mantenimiento, tales como Giras campestres, verbenas, excursiones, etc. Algunos jueces y tribunales están regidos por Apolo, por lo que se puede decir que Apolo rige los tribunales ordinarios, mientras que Júpiter rige los tribunales supremos y de apelación Arte y práctica de la clarividencia Venus Este sefirot se denomina Venus, nombre Roma, no, siendo, Afrodita su nombre griego Esta diosa rige todas las artes y los artistas La música La extravagancia El lujo La satisfacción inmoderada de los deseos Toda la belleza Todos los placeres Las mujeres, pero no las damas de casa Los jóvenes de ambos sexos Los muebles decorativos y barra o los artículos para el hogar y la oficina Las reuniones y las asociaciones con amigos de ambos sexos Los perfumes y las esencias fragantes Todos los medicamentos y productos químicos afrodisíacos Los proyectos relacionados con el amor Las pieles Las joyas y los vestidos de fiesta También todos los diseños de modas y los diseñadores Los peluqueros, los que hacen la manicura y los secadores por aire Los salones de belleza Algunas partes de las obras teatrales que tratan de amor A diferencia de las obras filosóficas más serias También la mayoría de las obras, especialmente los espectáculos lujosos Algunos favores políticos, especialmente los que están originados por el amor o por la amistad intensa La publicidad gráfica de artículos de lujo Las tiendas de lujo y los departamentos de lujo Este sefirot se llama Mercurio Nombre romano, o Hermes, nombre griego Rige los negocios Los autores y sus escritos Las partes escritas de todos los contratos Los juicios mentales Los viajes cortos Los negocios de compra y venta Dar y obtener conocimiento e información Los títulos y los valores mobiliarios y los bonos de inversión Pero no los bonos hipotecarios, que están regidos por Hermes Ni tampoco la bolsa, que está regida parcialmente por Júpiter Las líneas telegráficas, las líneas cablegráficas y de las compañías telefónicas Y los nuevos satélites de comunicaciones Todo lo que está escrito sobre el papel, excepto el papel que está regido por Saturno Las compras para negocios La búsqueda de gangas La organización del trabajo relacionado con negocios Capataces y empleados Universidades, colegios mayores y todas las escuelas Profesores de universidades y colegios mayores y maestros de escuela Editores, libros y revistas Foyectos, etc. Análisis y datos estadísticos Algunos temas médicos, especialmente los que se refieren a estudios e investigación sobre dolencias y enfermedades El campo médico básico está parcialmente regido por Júpiter y el Sol, Hiperión y Helios Apolo También rige algo la Luna, Artemisa, Diana Hermes está estrechamente conectado con la medicina y las recetas médicas de medicamentos Pero los cirujanos están regidos por Marte Sin embargo, existen algunas coincidencias La ciencia está muy relacionada con Hermes, especialmente la ciencia aplicada, la educación y la filosofía, de este modo Primeramente el laboratorio y después las aplicaciones prácticas Arte y práctica de la clarividencia la Luna Este sefirot se llama Luna en vez del griego y romano usuales, que son la griega Artemisa y la A, romana Diana Compruebe estas diosas en su gaile y verifique especialmente los significados de estos nombres La Luna rige lo siguiente El público en general Las mujeres Los viajes cortos, los viajes largos están regidos por Júpiter y Mercurio San Cristóbal es Mercurio Hermes Los cambios y fluctuaciones El hogar, no la casa ni los terrenos, sino el hogar metafísico, incluso una habitación o apartamento El gobierno de la casa y los quehaceres domésticos Cocinar, la panadería y la pastelería tienen algo de Saturno La harina está regida por la Luna, pero el grano está regido por Saturno Hacer conservas El lavado está regido por la Luna, pero el planchado está regido por Marte Generalmente el planchado se hace los martes Martes equivale a Marte La compra de alimentos normales Los bebés y los niños pequeños Los bebés no nacidos La confección de mantequilla y queso Los huertos están regidos por la Luna y los terrenos por Saturno La leche y el ordeñar la leche, así como la separación de la nata de la leche Gran parte de la ganadería, especialmente los animales destinados a la producción de carne Sin tener en cuenta a los caballos, está regida por el Sol Estas son, pues, las cosas que están regidas por los dioses y las diosas que están fijadas a los círculos del sefirot en el dibujo de su árbol de la vida Naturalmente, comprenderá que si desea desarrollar la clarividencia Deberá tener alguna idea de lo que está haciendo y buscando en forma de resultados Y los medios para producir los resultados Difícilmente es posible ser un experto en clarividencia en todas Las fases y temas detallados en las páginas anteriores Hay ciertas cosas, en las que estará interesado y otras en las que no lo estará Tendrá que tomar alguna decisión acerca de cuáles serán sus intereses o en lo que está usted interesado de forma natural Y concentrarse y practicar en ese tema y dejar de lado los otros temas Por ejemplo, unos amigos míos perdieron un perro Y como conocían mi interés en el ocultismo recurrieron a mí para encontrar al perro Ahora bien, todo lo que pude hacer fue dar a este asunto un tratamiento general Puesto que me daba cuenta de que si bien era experto en varios aspectos No estaba capacitado para hallar perros perdidos de una forma precisa y positiva Ellos encontraron al perro por medio de una combinación de ideas Y verificando en la perrera municipal Y después su otro perro también se perdió El cual nunca fue hallado Así pues, había algo más en esto que lo que se veía a simple vista Actuaban algunas fuerzas relacionadas con la pérdida de perros En todos mis escritos me refiero a menudo a Giley Esto se refiere a uno de los mejores libros de referencia de la mitología clásica Para estudiar los dioses debería comprar este libro y referirse al mismo o a otros buenos libros sobre la mitología griega y romana Arte y práctica de la clarividencia Hay personas que están dotadas de una forma natural de clarividencia Que son especialistas en encontrar objetos perdidos y Como ya he dicho, y yo tengo mis recelos sobre las dotes naturales Aunque se puede recurrir a ellos Pero hay que tener cuidado en todo momento Por si se trata de impostores Sin embargo, recuerde lo que he dicho anteriormente De que solo es necesaria una pequeña cantidad de clarividencia Para ayudar a llevar una mejor vida normal Los incidentes como el del perro perdido Requieren una gran cantidad de fuerza de forma especializada Por ejemplo, y usted no debe sentirse desanimado Si algo de esto le ocurre en su vida y no puede resolverlo de forma clarividente Resuélvalo de esta forma Dele toda la clarividencia que pueda Y también todos los medios físicos que usted pueda para que le sirvan de ayuda Especialícese en la práctica de la clarividencia Que más le atraiga y para la que tenga más afinidades Y aptitudes naturales y deje correr todo lo demás No comunique ni difunda su interés en la clarividencia a otras personas Especialmente a los desconocidos Mantenga esto así como sus estudios de ocultismo en privado Repito que en relación con su clarividencia Deberá ser muy perspicaz físicamente Y utilizar todos los medios físicos de conexión a su alcance Para que le sirvan de ayuda en cualquier asunto en el que esté interesado Y en el que esté trabajando Arte y práctica de la clarividencia Y elevación de los planos En la primera sección que antecede Dimos una amplia descripción de un sistema básico del ocultismo Que confío que estudiará y le servirá para el resto de su vida Muchos temas se han detallado y clasificado en una especie de sistema de archivo Repito que para el desarrollo de sus aptitudes en ocultismo Espero que estudiará este sistema tal como se indica Y aumentará constantemente su capacidad Algunas de sus clasificaciones son sólo opiniones Así pues, compruebe la posición de los objetos también constantemente Algunas veces rigen dos dioses Por ejemplo, el papel pertenece a Saturno y la escritura pertenece a Mercurio Así pues, vigile en todo momento estas dobles aplicaciones Y a veces incluso triples Introduciremos ahora algunas ideas sobre cómo trabajar la clarividencia Estas serán sus primeras instrucciones de trabajo Algo que nunca he aprendido en los libros desde que empecé a buscar Todo lo que conseguí fue un montón de palabras Palabras vanas Nuestro plan, por el momento, es empezar como se ha indicado anteriormente Algunos conocimientos seguidos de algunas prácticas También podrá conectar un poco con usted mismo Lo cual es ventajoso Desarrolle sus sentidos ocultos Así pues, después de haberse familiarizado con estos amplios temas en general Su primer trabajo para desarrollar la clarividencia Será pensar en estos temas en forma meditativa Buscando un mayor conocimiento sobre estos temas Entrando en el espíritu movimiento espíritu aire Del tema en cuestión Voy a hacer aquí una ilustración Ejemplo más bien detallada y complicada Que quiero que siga cuidadosamente Ya que el modus operandi será el mismo para todos los demás temas Tomemos un ejemplo que puedo haber mencionado en otro libro en relación con otro tema anteriormente La persona en cuestión era una mujer que trabajaba en unos grandes almacenes Un domingo, cuando estaba allí sola haciendo un trabajo detallado Se quedó absorbida en una meditación contemplativa sobre la mercancía de su departamento En su imaginación, empezó con un fardo de material que tenía ante ella Y siguió el material hacia atrás Observe bien, hasta su punto de origen en algún país extranjero Como encontró que este proceso de imaginación era una aventura mental gratificante Hizo lo mismo con las demás mercancías que había en su departamento Estas experiencias la estimularon y la inspiraron de tal modo Que su carácter se volvió más afable Hasta el punto de que se convirtió en la principal vendedora del departamento Y después del establecimiento Y luego ascendió a un puesto de dirección Esta es por supuesto una breve descripción Pero el caso siguió el curso descrito Arte y práctica de la clarividencia ¿Qué es lo que sucedió allí en realidad? Mira de nuevo en su árbol Hay un proceso en el estudio de la Kábala Que se llama elevación en los planos Que es muy secreto Tendrá que jurar y volver a jurar Que guardará secreto Con el fin de obtener una versión suavizada de este proceso De las sociedades ocultas secretas Si queda alguna de ellas O de alguna que pretenda serio Bien, lo que hizo esta mujer era Y es elevarse en los planos Ascendió desde el plano final Material físico más bajo Para entrar en contacto con las fuerzas Que rigen y gobiernan la primera creación del objeto Que estaba contemplando Asimismo, sin saber lo que estaba haciendo Había tomado contacto con el dios de aquel lugar plano Por el hecho de que siguió la integración Una operación satisfactoria del modelo contemplado que había unido Repito que toda la operación fue hecha inconscientemente Y usted puede considerar cómo podía haber sido Si lo hubiera hecho conscientemente Con pleno conocimiento Tal como le ha sido explicado Incluso hasta aquí Vaya a apartarme un momento de esto y a explicarle algo que puede que haya observado Y de lo cual se haya maravillado En este libro se han descrito las partes del diagrama del árbol de la vida Habrá observado que los sefirots circulares estaban conectados con líneas llamadas sendas En este libro no trataremos de estas sendas más Que para decir que son como los cables de la instalación eléctrica de un edificio Se utilizan para llevar las corrientes de un sefirot a otro La fuerza de dinamita está en los sefirots circulares, no en las sendas Estas sólo establecen conexión, no suministran fuerza, sólo la conducen Hay una escuela de ocultismo en California del Sur Que dedica un curso de cuatro años de duración al estudio de estas sendas Tal como vienen incorporadas en los arcanos mayores de las cartas del tarot Asistí a este curso de cuatro años Pero descubrí que la fuerza estaba en los arcanos menores del tarot Y entonces hallé la forma de aprovechar esta fuerza Los arcanos menores son las cartas pequeñas de la baraja del tarot Así pues, las instrucciones para su primer trabajo en la clarividencia son claras Debe empezar a proyectarse usted mismo hacia adentro Y hasta los orígenes básicos de las cosas en que está interesado Debe empezar a pensar con imaginación acerca de estas cosas Y especialmente la cosa especial en la que está interesado Como ya he dicho, se encontrará cada vez más conectado a una cosa objeto especial Con exclusión de la mayoría de los demás Y en muchas personas hoy en día Usted encontrará probablemente que el objeto de interés Será alguna fase de actividad de negocios en vez de objetivos más metafísicos Esto es bueno, pero no descuide sus estudios de iluminación La iluminación y las ventajas relacionadas con la misma Vendrán después de la utilización con éxito de casi todos sus estudios psíquicos y prácticos O quizá, también, de algún tipo de búsqueda en ocultismo He encontrado que esta práctica es correcta Y que el crecimiento de lo psíquico a lo espiritual es natural Al menos, así lo ha sido para mí y se lo transmito a usted lo mejor que puedo Sin embargo, no quiero que me siga ciegamente en nada ni de cualquier modo Usted habrá oído hablar de los pronosticadores en ocultismo Que dan vagos consejos sobre algunas cosas Sin que realmente se produzcan ni sigan la tónica De lo que están realmente hablando Pero para estar en el lado seguro Compruébese usted mismo y sus sentimientos en cada paso del camino Va a desarrollar dudas y temores Tómeselo con calma y avance con más prudencia No hay nada que sea peligroso en el ocultismo Ni en desarrollar la clarividencia Ni ningún otro poder ni fenómeno oculto Y no deberá temer nada Pero no haga cosas solo porque yo las menciono aquí No soy ningún mesías ni enviado de Dios Sino solo un humilde y modesto maestro en este tema Estas palabras constituyen el final de esta sección Y empezaremos otra seguidamente Arte y práctica de la clarividencia Líneas pegajosas de materia astral Abriremos esta sección presentándole un buen libro sobre ocultismo Uno de los pocos libros sobre este tema disponibles actualmente El Instituto Gnóstico tratará de tener siempre ejemplares de este libro disponibles Mientras no se agoten Y parece que continúa manteniendo las existencias El título de este libro es The Secret Source Veined Miracles La fuente secreta que está detrás de los milagros Del que es autor Max Fredon Blahn Puede que lo haya leído o que incluso lo tenga Este libro contiene una gran cantidad de buenos conocimientos de lo oculto Pero hay una parte que es muy reveladora y valiosa Y, de hecho, esta sola sección vale todo el libro Esta sección trata de lo siguiente Parece que cuando los primeros misioneros blancos llegaron a Hawaii Encontraron que los nativos eran muy receptivos y que los acogieron muy bien De hecho, eran tan receptivos que los perspicaces y astutos misioneros de Nueva Inglaterra Fueron capaces de comprar la tierra a los nativos a razón de unos pocos centavos por acre Y finalmente acabaron por apropiarse de todas las islas Como Jack London dijo en alguna parte Fueron a llevar a los paganos el pan de vida Y luego se sentaron y participaron ellos mismos en el banquete Los líderes espirituales religiosos de los hawaianos se denominaban caunas Estos caunas practicaban una magia simple y primitiva Basada en gran parte en la clarividencia natural y en otras fuerzas Es un misterio para mí por qué no se dieron cuenta de los manejos de los blancos y no los echaron de las islas Bien, sea lo que fuere, los hechos son que los caunas se dieron pronto cuenta de cómo eran los hombres blancos Y fueron perdiendo contacto con ellos Especialmente por lo que se refería a su religión clarividente Años más tarde, cuando Mr. Lom llegó, con su interés por lo oculto Quedó intrigado por esta laguna en la comunicación Y estuvo durante muchos años buscando un eslabón de conexión Max Fredon Lom sabía que los caunas efectuaban muchas prácticas de ocultismo Que indicaban el hecho obvio de que algunas conexiones se hicieron Se crearon y existían entre todas las clases de objetos en diferentes puntos distantes Cada uno del otro en el espacio y aún en el tiempo Y, si se detiene a pensar, contemplar, que todo lo mágico, todo lo que ha oído Siempre tendría que tener dispositivo como base Y los de contacto pegajosos básicos que serán descritos en el próximo material El gran descubrimiento llegó, y esto es lo que yo deseo que estudie concienzudamente Cuando a Mr. Lom se le ocurrió examinar el diccionario original más antiguo del lenguaje hawaiano Confeccionado en los primeros tiempos Cuando los caunas eran todavía amigos de los blancos Arte y práctica de la clarividencia A Mr. Lom se le ocurrió buscar el significado de la palabra hawaiana espíritu Y halló que la primitiva definición de esta palabra era pegajoso Confío que usted se dará cuenta del significado de esta definición En este caso, pegajoso se aplica todo lo que la materia astral, espíritu Una parte de la materia astral permanece siempre conectada al objeto tocado Está siempre allí Ahora analicemos esto de nuevo y empecemos en algún lugar Usted y los objetos de su casa están saturados de materia astral En los planos interiores Todos están conectados entre sí por todas partes por cuerdas de materia astral pegajosa Estas cuerdas de materia astral pegajosa son más fuertes que el acero Y probablemente nunca se podrán romper Tengo que estudiar las posibilidades de romper estas cuerdas por algún medio mágico Y ver si esto puede hacerse Todas las cosas están conectadas y unidas por estos hilos mágicos de materia astral Recuerda las líneas senderos del árbol de la vida Recuerda que todas las cosas en la existencia física están asociadas con alguno de los sefirots circulares Estas sendas se componen de materia astral Y dichas sendas pueden transmitir toda clase de cosas Vibraciones, sensaciones, emociones, ideas mentales, deseos y órdenes de dirección, imágenes, imágenes imaginativas Estos hilos pegajosos de materia astral Son las sendas hacia los dioses que gobiernan todas las cosas Todas las cosas físicas Estas sendas de materia astral son buenas para todos los tipos de magia Ahora, como ya he dicho, pero en este libro nos interesa su utilización en la clarividencia Por lo que procederemos en este sentido Ahora, por supuesto, usted deberá empezar en alguna parte Y en todas las operaciones de cualquier tipo Física, material, clarividente y mágica Tenemos que empezar con el exterior Considerando la idea exterior Podemos investigar un poco sobre algunas de las prácticas de clarividencia de la pasada historia Teniendo en cuenta los hilos mágicos de conexión de materia astral Que los antiguos no conocían o, de conocerlos, no los difundieron ampliamente Los antiguos operaban con el proceso clarividente lo mejor que pudieron Con los medios que tenían a su disposición Y también con el escaso conocimiento que tenían Y cuyo conocimiento era más bien clarividente que real Por ejemplo, mataban, sacrificaban, un cordero y examinaban su hígado No sé exactamente lo que encontraban Y en qué basaban su predicción de clarividencia Pero algún aspecto en el color o en la forma del hígado Sugería, a través de los hilos básicos de material pegajoso de materia astral Una solución al problema cuya respuesta estaban buscando Recapitulemos Los hígados de todos los corderos están conectados con uno de los sefirots Y están regidos con uno de los sefirots Mediante hilos, cuerdas de material astral oculto Este sefirot al que están conectados los hígados resulta ser, en este caso, el Sol Sefirot central Rige astrológicamente Leo Y por esto todas las cosas pertenecientes a Leo O regidas por Leo están abiertas, clarividentemente, al hombre que se dedica a la adivinación Todas estas cosas han sido descritas antes Arte y práctica de la clarividencia Observese que el hígado físico real que estaba presente y se utilizó en este caso No tenía nada que ver con la transmisión del conocimiento clarividente Solo los hilos que conectan todos los hígados al sefirot El Sol, transmitía el mensaje al adivinador Esta conexión se realizó también parcialmente Cuando algunos adivinadores averiguaron que un modelo de hígado hecho con arcilla también servía Y ya me dirá usted por qué un modelo de arcilla también servía Una vez, hace muchos años Cuando iba a la universidad Seguía un curso de zoología Y uno de los ejercicios consistía en cortar y abrir un gusano de tierra Y estudiar sus órganos internos mediante un microscopio binocular Me quedé sorprendido con los colores de las vísceras interiores Y recibí un estímulo de estos colores Lo cual no reconocí entonces Pero sí ahora años después No sé exactamente que Dios rige los gusanos de tierra Pero supongo por deducción que Como el gusano vive en la tierra Tiene una comunicación directa con la tierra Y la tierra está regida por Saturno Así pues, por ejemplo Y no es probable que lo haga Si yo hubiera estado buscando una respuesta de adivinación Podría haber buscado una respuesta a través de una criatura de la tierra Y los consiguientes hilos de fijación de materia astral Sin embargo, a mí personalmente Me horroriza matar y le aconsejo Que no siga demasiado de cerca las ideas anteriores De todos modos, usted no necesita las antiguas ideas De matar ya que es lo bastante moderno Para reconocen sustitutos metafísicos tales como los símbolos Y nosotros utilizaremos esas cosas primeramente Pero más tarde cambiaremos a medios mentales puros Vamos a resumir las clases de clarividencia utilizadas en los tiempos antiguos Como ya he dicho antes parcialmente Las partes interiores de los animales Hígados de corderos, gallos, pájaros Después los dibujos de formación sugestiva formados Pon cenizas llameantes De las quemas de dos clases diferentes de madera Adivinación por el fuego Los dibujos causados por las hojas de té en el fondo de una taza Formas hechas al azar Sugieren ideas al lector siguiendo los hilos de Materia astral fijados como usted sabe Resplandores de relámpagos Los arrullos de palomas y otros pájaros Vuelos de pájaros en bandadas y solos Movimientos de las nubes en el cielo Adivinación por el aire Una gota de tinta en la palma de la mano Mirando a espejos planos y cóncavos Agua vertida sobre una piedra o roca plana Que cree reflejos Un trozo pulimentado de carbón Como el utilizado pone el Dr. D. y Mr. Keddy en su trabajo Y que aún se puede ver en el Museo Británico Aceites de colores vertidos en agua Y el estudio de los dibujos consiguientes La observación de una bola de cristal o de vidrio Se han mencionado las hojas del ti, pero también se utilizan sedimentos de café molido Mucha gente echa palos o huesos al suelo y observa los dibujos que hacen los mismos Los dedos y las fichas de domino También se tiraban al suelo para observar e interpretan las formas resultantes Las rayas de la palma de la mano también se leían y se leen actualmente Ahora piense que todas estas acciones se hacían con una pregunta en la mente En realidad, cada tipo de pregunta debería tener una acción de adivinación apropiada Y en estricta correspondencia con la naturaleza de la pregunta planteada Por ejemplo, en una pregunta sobre guerra se deberá utilizar el fuego para la adivinación En los ejemplos que he examinado sobre estas antiguas formas No se mencionó nunca este punto en particular, pero hay que hacerlo aquí Probablemente la pregunta, el que preguntaba Fue al adivino o al templo correctos para su adivinación Y este hecho no se puso como ejemplo Arte y práctica de la clarividencia O quizá fue al lugar incorrecto y obtuvo una respuesta incorrecta Yo mismo no necesité nunca tratamiento de adivinación Siempre fui capaz de prever el futuro más o menos claramente Y porque ignoraba el futuro Siempre parecía ser capaz de regularlo dentro de ciertos límites por mis ensueños Y las visualizaciones de mis ensueños Esta observación anterior fue confirmada también por el hecho de que cada vez Que visitaba a un adivino para divertirme Este me decía Usted tiene todos los poderes que necesita para hacer su propia adivinación Y aunque no me daba cuenta de ello entonces Ahora puedo mirar hacia atrás y ver que era verdad Así pues, ahora trato de traspasárselo Desearía haber hecho más visitas hasta ahora Puesto que así podría facilitar más datos Una vez visité a un adivino que leía en las hojas de té Y obtuve una gran cantidad de ideas en cuanto a sus métodos Pero hasta ahora no había tenido un gran interés En el ocultismo y no tomé nota de los métodos utilizados Durante las primeras visitas Un amigo mío estaba en apuros hace mucho tiempo Y me rogó que lo acompañase a visitar a una estrega bruja italiana Fuimos a su casa y observé su trabajo Que fue muy instructivo para mí Vertió té en nuestras tazas y en la suya Que bebimos todos hasta que quedaron las hojas solo Luego tomó nuestras copas una tras otra Y mientras iba mirando el interior de las mismas Profería en voz alta una retaíla de palabras La mayoría de las cuales eran ininteligibles Y consistían en una jerigonza Pero, no obstante, de vez en cuando Salía una frase con un mensaje barra significado claro e inconfundible Y de esta forma mi amigo obtuvo su mensaje Que resultó ser correcto y se convirtió en realidad Arte y práctica de la clarividencia Clarividencia general Los métodos que usted aprenderá a utilizar en este libro No son tan interesantes como lo era y lo es el material anterior Usted va a realizar la mayor parte de su trabajo clarividente A través de imágenes mentales y sus asociaciones Y no utilizará ningún símbolo animal ni de sangre en absoluto No obstante, se permite el uso de perfumes a incienso Y música en relación con su trabajo de clarividencia meditativa Existen complicados sistemas de varios tipos de incienso Perfumes y color y música Etcétera, que se pueden utilizar en relación con su trabajo de clarividencia Y que cuando esté más adelantado Podrá añadir a sus operaciones de clarividencia Pero, para empezar puede utilizar las cosas sencillas Tenemos varias fuentes de suministro de estas cosas Por lo que será conveniente que nos escriba Cuando esté preparado y entonces nos pondremos en contacto con usted Como hemos dicho Será suficiente utilizar cosas sencillas como un poco de música Un simple incienso y quizá un simple perfume Utilice las tres cosas juntas Hay dos clases principales de trabajo clarividente Especial y general Y usted utilizará probablemente el general más que el otro Asimismo, bajo el epígrafe de general viene la clarividencia natural Que usted probablemente utilizará de la forma más natural Y que es su meta deseada Un caudal cálido y natural de concepciones buenas Amplias, claras y precisas Y unas ideas bien definidas seguidas de impresiones bien definidas Con un sentimiento, aura, de precisión y de correcta exactitud acerca de ellas Es un sentimiento de exactitud que no necesita ningún examen posterior Para ser experimentado como un derecho Si tiene que pararse a examinar barra pensar Esto no es, pues, una expresión clarividente natural Ahora bien, no se preocupe por esto Ni crea que debe alcanzar todas las aptitudes para la clarividencia inmediata Esto debe llegar como el desarrollo producido por el crecimiento Y si usted experimenta que debe darse cuenta de esto Que debe detenerse a examinarlo Entonces esto no será su clarividencia natural Espere, estudie y asimílelo cuidadosamente y llegará Pero sin darse cuenta Y esta es la forma en que debe ser Repetiré algo del párrafo anterior Bajo el epígrafe de clarividencia general natural Llega un estado de esencia En el cual cada complejo de acción-decisión que usted, como persona Debe afrontar o hacer en su ronda diaria de las actividades de la vida Cuando se le presenta este complejo muestra de la acción barra decisión necesaria Para una solución que ha de ser razonablemente correcta y precisa Después de que haya experimentado un periodo de entrenamiento Tendrá también a disposición de su percepción otro completo modelo Que le ayudará a hacer una decisión correcta Una decisión correcta no basada sobre evidencia de tipo material previamente considerada Sino basada sobre la pura intuición Basada sobre la correcta evaluación de varios factores No por métodos barra usos obviamente mentales y metafísicos Una especie de supertipo de evaluación de inteligencia Que conoce en vez de pensar o razonar objetivamente Este tipo de clarividencia general puede ser la herramienta de su vida en el futuro Siguiendo el dominio de su memoria del material ya dado Y la meditación mental constante sobre el árbol y sus modelos de dioses y lo que ellos rigen Y algún proceso como el que sigue el ejemplo antecitado de la mujer en la tienda Lo que antecede es un buen ejemplo del planteamiento natural del uso de la clarividencia general Y es mi ferviente deseo de que mediante estas lecciones adquiera esta valiosa facilidad Clarividencia especial Hay otro tipo de clarividencia especial que vamos a considerar ahora Por clarividencia especial quiero dar a entender una búsqueda para la respuesta a una pregunta en particular Para ilustrar esto, consideremos el siguiente problema Una mujer desea vender una parcela de terreno a un precio ventajoso Para ilustrar este problema más completamente, sabemos que Saturno rige las propiedades inmobiliarias Conozco un agente de la propiedad con mucha suerte cuyo signo de nacimiento es Virgo En el que Saturno es exaltado También le gustan las casas antiguas y las compra y arregla La mujer propietaria del terreno sabía que Saturno regía las propiedades Y lo invocó para que la inspirase para conservar la propiedad en buen estado Y para reforzar todos los puntos adecuados de la propiedad, lo cual hizo Sin embargo Saturno no rige las ventas de ningún tipo Por lo tanto, para hacer una operación de venta en buenas condiciones Tenía que entrar en juego había que invocar la ayuda de la fuerza de otro Dios Y usted sabe de qué Dios se trata Se trata de Hermes, por supuesto De acuerdo con esto, la mujer desvió su atención consciente y concentrada hacia Hermes Y hacia todas las cosas que él rige y representa Fue incansable en su pensamiento sobre las cosas de Hermes y las relacionadas con él Recuerda cómo los rayos de materia astral conectan todas las cosas Ella utilizaba estos rayos, rayos pegajosos, para transmitir a Hermes sus deseos barra sentimientos Acerca de la venta con éxito de su propiedad Después de un periodo de tiempo razonable Emunés respondió enviando un mensaje Sensación, inclinación, sobre los teléfonos Usted recordará que Hermes rige los teléfonos y todos los sistemas de comunicación conexos El mensaje de Hermes llegó en forma de un fuerte deseo barra sensación De llamar a un determinado abogado a quien ella conocía Hermes rige también a los abogados El mensaje era tan fuerte que ella llamó personalmente al abogado Y en el transcurso de una conversación mencionó que quería vender su propiedad El abogado se interesó enseguida pensando en un cliente suyo que se iba a trasladar a aquella ciudad Y este interés se transformó en la rápida venta de la propiedad a un buen precio Creo que se dará a usted cuenta de que en el relato que antecede se han omitido muchos detalles Que deberá tener en cuenta cuando empiece con el mismo proceso en su vida Aún a riesgo de ser repetitivo, vuelvo a comentar el relato anterior para el caso de que no lo haya comprendido bien En este caso, había una parcela de terreno para vender Podría ser cualquier tipo de transacción, de negocios e incluso social Con el fin de llevar a cabo con éxito la operación de venta de la propiedad En la forma que ella quería, la persona de que se trata En este caso una mujer, añadió una parte de ciencias ocultas a una transacción ordinaria Al estar ella algo familiarizada con los temas del ocultismo y del conocimiento de lo oculto Disponía de los requisitos básicos de esta materia Necesarios para una solución satisfactoria a su problema Sabía que Hermes regía las ventas de las propiedades inmobiliarias Se puso en contacto con Hermes en su imaginación mente Podía haber hecho esto en varias formas diferentes Todas las cuales eran potentes Pero esta vez ella se concentró solo en este dios en general Arte y práctica de la clarividencia recibió a tiempo una impresión clara De una forma de actuar que implicaba otros instrumentos regidos por Hermes Y luego, siguiendo esta idea impresiones Llevó a feliz término la transacción deseada En los métodos generales descritos anteriormente Que usted puede adoptar y utilizar En casi todos los casos Necesitará ayuda Y aunque en realidad no la necesite Podrá obtener una sensación general de bienestar cooperativo Al no tener la sensación de conflicto con los objetos de sus deseos O metas de trabajo Esto es a lo que me refería al principio de este libro Cuando decía que mucha gente Tiene una afinidad natural a la clarividencia Y las operaciones precedentes Son verdaderas prácticas clarividentes Incluso si no las reconoce inmediatamente como tales Debido al malentendido total previo De lo que constituye la clarividencia O, dicho de otra forma Muchas personas que triunfan Mantienen una conexión natural Y sin obstáculos con el destino de su signo del zodíaco O hacen nuevas conexiones fácilmente Que actúan casi automáticamente para ellos Yo mismo no tuve éxito de forma natural Tuve que sufrir las angustias del infierno Para ordenar mi vida Pero triunfé Y si yo lo hice También puede hacerlo usted Yo le daré aquí los métodos Lo más libremente que pueda Y puedo asegurarle que funcionan Puede que, al principio Este usted en una situación complicada en su vida Y que tenga que organizar a fondo Básicamente, su vida antes de que pueda empezar Yo lo hice Tuve que organizar toda mi vida Que estaba llena de confusión y de desorden Antes de empezar Y para llevar a cabo esta organización Deberá luchar consigo mismo y tener sus propias ideas Nadie puede hacerlo por usted Arte y práctica de la clarividencia Clarividencia divina iluminación En las secciones anteriores hemos considerado Más o menos Los aspectos muy prácticos Y las aplicaciones muy prácticas de la clarividencia Aunque usted no hubiera reconocido las prácticas de la clarividencia La clarividencia ha sido considerada hasta ahora como adivinación O asociada con mediums en trance Con la adivinación por las cartas Con la buena aventura, etc Lamento si lo he impresionado al ampliar los significados ordinarios Hasta ahora básicos De la clarividencia hasta estas nuevas aplicaciones Pero todas las enseñanzas de Opiel son de esta índole Nuevas y sorprendentes No triviales ni vulgares En esta sección Y en las siguientes Consideraremos y analizaremos otro tipo de clarividencia Que, a falta de un nombre mejor y más descriptivo Lo denomino clarividencia divina Otro nombre de la clarividencia divina es iluminación Del que tanto se ha hablado en ocultismo Y, de hecho, parece ocupar la mayor parte de la atención de muchas escuelas Aunque no he visto todavía una escuela Que realmente se ocupe de ello Todas las veces que, en el pasado En contacto con una y otra escuela Ayer, como he dicho Que decían fanfarronadas Y que al final no llegaban a ningún resultado Así pues, por este motivo Me vi obligado a investigar por mí mismo Todo lo que averigüe lo he escrito en mis libros Averigüe que habían ciertas cosas Pero la mayoría de estas pertenecían a este plano Más bien que a algún otro tipo de plano exaltado Estaba en este punto cuando descubrí Que ambas cosas estaban combinadas Hallé que una gran persona aquí en este plano Persona que llevó a cabo muchas realizaciones En este plano físico Era también, en muchos casos De tipo espiritual extremadamente etérico Con lo que antecede No quiero decir que se trata Del tipo hipócrita religioso cuadrangular Que predica una religión Pero que no la cumple Yo no hago referencia a ninguna religión Usted solo estudia algún gran personaje Que podría encontrar y buscar la espiritualidad Sin duda alguna la encontrará allí En este punto opino que la espiritualidad Viene del uso del poder físico mental Y a partir de allí crece hacia arriba Y esta idea le dará la pista acerca de la dirección Que debe seguir y que es la siguiente Utilice todos sus poderes Incluso los mentales que resultan De sus estudios de ocultismo Sobre los planos interiores Y utilícelos para que En este plano Realicen un mejor trabajo en este plano físico Y al hacer un mejor trabajo en este plano físico Usted también utiliza la materia De los otros planos interiores simultáneamente Y de esta forma construye y revitaliza Esta materia de los planos interiores Que es lo que se considera espiritual Y tendrá que pasar por espiritual Hasta que llegue algo mejor Y hasta ahora no ha llegado nada mejor Por tanto, si usted busca iluminación Y espiritualidad tan solo Concéntrese primero exclusivamente Si quiere pensar así En las cosas físicas mundanas De este plano terrenal Y al conquistarlas Podrá obtener todo el resto Arte y práctica de la clarividencia El cuerpo de luz Y las imágenes de Dios Hay otro método Que puede utilizar Si todo lo que está buscando Es un tipo de espiritualidad Probablemente no le perjudicará Practicar los siguientes métodos Practicar este método Como algo preliminar De su futuro trabajo El tipo de trabajo Descrito previamente En el primer libro que escribí Titulado Arte y práctica De la proyección astral Detallé cuatro sistemas De proyección Uno de estos sistemas Es el denominado Método del cuerpo de luz En este método Una persona crea En un plano interior Un cuerpo compuesto Del material de ese plano Que En todos los casos De planos interiores Se compone de luz Y por esto Se le denomina Cuerpo de luz Ahora bien Este cuerpo de luz Es muy flexible Y puede adoptar Cualquier forma He aquí pues Su posibilidad de poder Usted recordará El aspecto De los diferentes Dioses y Diosas Por haberlos visto Engrabados Estatuas Etcétera Siga las instrucciones Detalladas antes En el libro Sobre la forma de visual Izar los símbolos Y otros objetos Y fíjelos bien En su memoria Cuando haya dominado Ambas técnicas El cuerpo de luz Y la memorización De imágenes visualizadas Habrá que hacer Lo siguiente Elija el Dios O la Diosa Con el que desee Entrar en contacto Cree su cuerpo de luz Cree su imagen de Dios Y mezcle los dos en uno Esta experiencia Será asombrosa Y gratificante Para usted Este libro de acción Le hará entrar En estrecho contacto Y relación personal Con los Dioses Recuerde que estos Dioses son solo Combinaciones de fuerzas Y que no debe Cometer el error De adorarlos Venerarlos Ni rendirles culto Repito que no tienen Ningún poder Por sí solos Son únicamente Una combinación De fuerzas Son solo Las herramientas Que usted utiliza Al aprender A utilizarlas Correctamente Pero en su aprendizaje Para saber Cómo utilizar Estas herramientas No olvide Que está Progresando Espiritualmente Arte y práctica De la clarividencia La luz astral En la primera parte De este libro He introducido Una concepción Básica General De la clarividencia Que admito Que es muy diferente De la idea Que el estudiante Tiene normalmente De la clarividencia Sinceramente Espero no Escandalizar Ni asombrar A muchos estudiantes De ocultismo Por esta singular Exposición mía Siempre he estado Profundamente Convencido De que el uso Y manejo Correctos De lo oculto De lo mágico Solo pueden efectuarse Mediante el perfecto Conocimiento De los principios Del ocultismo Y esto es Lo que todos Queremos ¿No es así? Mis razones Para pensar así Son las siguientes Cuando me daba Cuenta De que comprendía Algo Y más Tratándose Del ocultismo Podía luego Utilizarlo O desarrollar Un método Rápido De utilización Por diestanto De acuerdo Con la idea Anterior Procedí a explicar La naturaleza De la clarividencia Primero racionalmente Y posteriormente Di prácticas Basadas en aquella Presentación De la clarividencia Recuérdese que Como he dicho Anteriormente La clarividencia Precede a todas Las operaciones Mágicas Y está muy Relacionada Con estas Pero como este libro Trata de clarividencia Solo se pondrá Énfasis En la clarividencia En este libro Y las operaciones Mágicas Subsiguientes Relacionadas Con la misma Serán tratadas En uno próximo Que se podrá Obtener Mediante pedido Y en el que hay Bastante gente Interesada Desde que empecé A escribir esto Estoy todavía Asombrado De la inmensidad De este tema Y de mi capacidad Para tratar Durante mi vida O en el transcurso De toda una vida Solamente una pequeña Fracción del tema Pero en vez de no Escribir nada En absoluto Sobre ello Trataré de desarrollarlo Lo más que pueda Y dejaré el resto Para más adelante Algo de esto Es repetitivo Pero conviene Estudiarlo De todas formas Fuerzas Poderes Elementales Y su relación Con la clarividencia Todo el universo Físico Se compone De fuerzas Elementales Y de las percepciones De las mismas Nada es físico En el sentido De que las cosas Existen realmente Fuera de nuestra Percepción De las mismas Todas las cosas No son nada más Que percepciones De fuerzas Elementales Yo dije Que el tema Iba mucho más allá De casi todas Las concepciones Humanas Y espero Que tendrá Usted Bastante capacidad De asombro Como yo la tengo Ahora bien Descartando Lo anteriormente Expuesto Sigamos adelante Dejando la parte Intelectual Básica Para el tiempo Que queda Y consideremos La cuestión De lo que Exactamente Está relacionado Con las fuerzas Elementales Para que tengamos Un mayor contacto Con ellas Y de lo que nos Influencia Directamente Tanto allí Como aquí La respuesta A esta pregunta Es la siguiente Cuando haya leído El libro Titulado Arte Y práctica De la proyección Astral Y haya dominado Las prácticas Contenidas En el mismo Hasta el punto De que cuando Ocasionalmente Abra su único Ojo interior Hacia un plano Interior Usted no verá Nada más Que una luz blanca Ahora trataremos Acerca de esta luz Blanca Y su naturaleza Primero Reproduciré Algunos conceptos Sobre lo que Los demás Han dicho Acerca de lo que Yo denomino La luz blanca Y su naturaleza Muchos siglos Atrás Un maestro De ciencias Ocultas Hizo grabar Escribir Un mensaje En una gran piedra Esmeralda Este mensaje No era muy largo Y estaba muy resumido Habiéndose eliminado Del mismo Todas las palabras Superfluas Ya que era necesario Hacerlo así Por ser tan limitado Y valioso El espacio Destinado al mensaje Arte Y práctica De la clarividencia Este mensaje Indica lo que Hay que saber Sobre esto Con el fin De comprender La naturaleza Y como utilizar El agente Que allí Se menciona Existen muchas Traducciones De este mensaje Cuyos textos Difieren ligeramente Pero todos Tienen el mismo Significado En general He aquí Una versión De dicho Mensaje Mensaje Sobre la esmeralda Verdadero Sin falsedad Cierto Y muy verdadero Que lo que está Arriba Es como lo que está Abajo Para el cumplimiento De los milagros De una cosa Y como todas Las cosas Proceden De uno Por la mediación De uno Así también Todas las cosas Tienen su nacimiento En esta una cosa Por adaptación El sol Es el padre La luna Es la madre El viento La lleva En su vientre Su nodriza Es la tierra Este es el padre De toda la perfección O consumación Del mundo entero Su poder Es integrador Si se aplica A la tierra Tú separarás La tierra Del fuego Lo sutil De lo burdo Suavemente Y con gran ingenuidad Asciende Desde la tierra Al cielo Y desciende De nuevo A la tierra Y recibe El poder De los superiores Y de todos Los inferiores Así tú Tienes la gloria De todo el mundo Por lo tanto Deja que toda La oscuridad Huya ante ti Esta es La poderosa Fuerza De todas Las fuerzas Que vence A todo lo sutil Y penetra En todas Las cosas Sólidas Así fue Creado El mundo Así se Produjeron Todas las Adaptaciones Maravillosas De las cuales Esta es La manera Por lo tanto Me llamo Hermes Trismegisto Y tengo Las tres partes De la filosofía De todo el mundo Y esto Es todo Lo que tengo Que decir En relación Con la actuación Del sol A continuación Reproduzco Algunos extractos De libros Que han tratado Sobre este agente Sin embargo Estos son Los únicos Extractos Y esta es La única Forma En que Puedo Presentarlos En los Libros De los Que se Han Extraído Están Mezclados Con Otras Cosas Que son Solo Paja Y que Forma Un Conjunto De Material Confuso Sin Sentido Y que No Tiene Nada Que Ver Con Este Tema He Seleccionado El Material Que Corresponde A la Gente Y Lo Transcribo A continuación Esta sustancia Es lo que Hermestris Megisto Denomina El Gran Telesma Esta sustancia Se llama Luz Es esta sustancia Lo que Dios Crea antes que Nada Cuando Él dice Hágase La Luz La Voluntad Del Ser Inteligente Actúa Directamente Sobre Esta Luz Y Por Medio De Ella Incide Sobre Toda Esa Parte De La Naturaleza Que Está Sometida A Las Modificaciones De La Inteligencia Esta Luz Es El Espejo Común De Todos Los Pensamientos Y De Todas Las Formas Conserva Las Imágenes De Todo Diez Que Ha Sido Los Reflejos De Mundos Pasados Y Es el Instrumento De La Taumaturgia Y De La Divinación En Las Estrellas De Los Planos Interiores Que Magnetiza Se Convierte En Luz Astral Es Fluido Y Vibración Perpetua Esta Sustancia Es Cielo Y Tierra Sutil O Fija Según Sus Grados De Polarización Polarización Significa En Este Caso Dar La Vuelta En La Misma Dirección Arte Y Práctica De La Clarividencia Un Himno Góstico Una Fuente Única Una Raíz De Luz Única Sale En Chorro Y Se Esparce En Tres Ramas De Esplendor Un Halito Sopla Por Toda La Tierra Y Vivifica En Innumerables Formas Todas Las Partes De La Sustancia Animada La Luz Sometida A Movimiento Es Volátil Cuando Vuelve Al Estado De Reposo Se Queda Fija Existe En Forma Elemental Una Sustancia La Luz Indiferente Tanto Al Movimiento Como El Reposo Sometida A Movimiento Es Volátil Movible Cuando Vuelve Al Estado De Reposo Se Queda Fija Sólida El Movimiento Es Inherente En Esta Primera Sustancia Y Esta Capacidad Para Moverse En Cualquier Dirección Que Lleva Aparejada No Se Debe A Su Indiferencia Sino A Su Puede Así Moverse Y Fijarse Pero El Movimiento Y La Fijación Se Pueden Equilibrar Recíprocamente El Reposo Absoluto No Existe En Ninguna Materia Viviente Universal Cuando La Luz Está Fija Trae A La Luz Volátil Para Fijarla Cuando La Luz Es Volátil Atrae A La Luz Que Está Fija Para Volatilizarla El Supuesto Reposo De Tensión De La Luz Las Dos Fuerzas La Fija Y La Volátil En La Materia Sólida Se Neutralizan Simplemente La Una La Otra Y De Esta Forma Aparecen Como Inmóviles Y Esta Es La Razón Como Hermes Dejó Escrito En El Mensaje De La Esmeralda Por La Que Lo Que Está Arriba Es Como Lo Que Está Abajo La Misma Fuerza Que Hace Aumentar De Volumen El Vapor Contrae Y Endurece El Hielo Todo Obedece A Las Leyes Inherentes A Esta Sustancia De Luz Original Esta Luz Puede Atraer Y Repeler Con Una Armonía Coherente La Luz Es Doble En Todos Sus Aspectos La Luz Es Andrógina En Todos Sus Aspectos Es Decir Que Puede Ser Tanto Positiva Como Negativa Por Su Dirección Puede Abarcarse Y Fertilizarse A Sí Misma Nunca Está En Reposo Porque El Reposo Sería Su Muerte Esta Luz Cuyo Nombre Hebreo Es A Or Es El La Forma Positiva Es Lo Que Ellos Siempre Han Llamado Sus Super Fuego Dirigir Las Fuerzas Magnéticas Es Destruir O Crear Formas Surgir En Aspectos O Destruir Cuerpos Es Ejercitar El Poder Omnipotente De La Naturaleza Nuestro Medio Plástico Es Un Imán Que Atrae O Repele La Luz Astral Bajo La Presión De La Voluntad Es Un Mayor Facilidad Formas Correspondientes A Ideas Es El Espejo De La Imaginación El Cuerpo Astral Se Alimenta De La Luz Astral De La Misma Forma En Que El Cuerpo Orgánico Se Alimenta De Los Productos De La Tierra Avicena Dijo En El Siglo X La Imaginación Del Hombre No Solo Puede Actuar Sobre Su Propio Cuerpo Sino También Sobre Otros Ser Que Se Pongan En Termos O Restaurar La Salud De Los Mismos Arte Y Práctica De La Clarividencia Marcus Fienus Médico De Florencia Dijo En Aquel Mismo Siglo Un Vapor O Un Cierto Espíritu Emitido Por Los Rayos De Los Ojos O De Alguna Otra Manera Puede Causar Efecto En Una Persona Cerca De Usted Van El Mont Descubridor Del Laudano Del Amoníaco De Las Sales Volátiles Etc En El Siglo Sv Mantenía También Opiniones Similares A Las De Mesmer Dijo Lo Siguiente El Magnetismo Es La Influencia Oculta Luz Astral Que Ejercen Los Cuerpos Los Unos Sobre Los Otros A Distancia No Hay Distancia En Los Planos Interiores Medio De La Atracción Y La De Magnale Magnum Igual Que Lo Hizo Elías Levi Muy Posteriormente En El Siglo XIX Y Habló De Ella Como La Luz Astral El Mond La Concibió No Como Una Cosa Corporal Sino Como Una Esencia O Espíritu Etéreo Puro Y Vital Penetra En Todos Los Cuerpos Y En El Del Hombre Tiene Su Asiento En La Sangre Donde Existe Como Una Energía Peculiar Que Le Permite Actuar A Distancia Mediante La Fuerza De Voluntad De Imaginación También Afirmó La Idea De Polaridad O La Dualidad Del Magnetismo Que Según Dijo Se Componía De Un Principio Vital Y De Un Principio De Voluntad El Primero Existe En La Carne Y En La Sangre Del Hombre El Segundo Pertenece Al Alma O La Conciencia Pero Como El Alma Y El Cuerpo No Son Entidades Separadas Ni Distintas Sino Que Juntas Comprenden Un Todo Así El Magnetismo Es Uno Manifestándose En Diferentes Principios Y En Diferentes Planos Sentibogius El Gran Alquimista Escribió Que El Investigador De Esta Ciencia Sagrada Que Investiga El Conocimiento De La Luz Astral Sepa Por Lo Tanto Que El Alma Del Hombre El Mundo Más Pequeño Microcosmo Sustituyendo El Lugar De Su Centro Es El Rey Y Está Colocada En El Espíritu Vital En El Libro Más Puro Gobierna La Mente Y Esta Gobierna El Cuerpo Es Sobre Esta Afirmación La Filosofía Que Subyace En Este Postulado Como Se Ha Construido La Hipótesis Del Magnetismo Vital Como La Neo De Von El Mond Mantuvo Puntos De Vistas Similares Algunos De Los Cuales Son Curiosamente Como Los De Las Emanaciones O Radiaciones Del Cuerpo Apoyados Abiertamente En Varios Medios Científicos Modernos Maxwell Observó Todos Los Cuerpos Emiten Rayos Corpóreos Que Sirven De Vehículos A Través De Los Cuales El Alma Transmite Su Influencia Comunicándoles Su Energía Poreos Sino Que Incluso Están Compuestos De Varias Clases De Materia El Remedio Universal No Es Otro Que El Espíritu Vital Reforzado En Un Su 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 Adecuado Sebastián Huirdin Sabio Médico Y Filósofo De La Misma Generación Afirmó El Mundo Entero Existe Mediante El Magnetismo Todas Las Vicitudes Terrenales Ocurren A Través Del Persona Por El Magnetismo Pasajes Similares Se Encuentran En Las Obras De Paracelso Y De Una Pléyade De Autores Importantes De Aquellos Siglos Y También De Siglos Posteriores Todos Afirman La Existencia De Un Éter Universal El Medio De La Luz Y De La Actividad Del Pensamiento Ese Éter Lo Representaban Interiormente En El Hombre Por Un Espíritu Vital O Sutil E Invisiblemente Esta Fuerza Espiritual En Teoría Podía Ser Controlada Y Manipulada Con Fines Curativos Mediante Una Transmisión Voluntaria A Través De Las Manos O Mirando Directamente A Los Ojos De Un Individuo Enfermo Arte Y Práctica De La Clarividencia Pero Solo Cuando Estudiamos A Mesmer Y A Sus Disípulos Nos Damos Cuenta De La Superioridad De Su Formulación Teórica Del Concepto Del Magnetismo Y De Las Ventajas De Su Particular Planteamiento Franz Anton Mesmer Nació En Austria En 1734 Y En 1766 Se Doctoró En Medicina En Su Discurso Inaugural Manifestó Que El Sol La Luna Y Las Estrellas Están Mutuamente Afectados Y Causan Las Mareas No Solo En Los Océanos Y En Los Mares Sino También En La Atmosfera Fue Su Teoría De Que Afectan De Forma Similar A Todos Los Cuerpos Organizados Por Medio De Un Fluido Sutil Móvil Que Él Concibió Que Impregnaba Al Universo Y Que Asociaba Todas Las Cosas Conjuntamente En Relación Material Y Armonía Su Teoría Incluía Además La Idea De Que Todas Las Cosas En La Naturaleza Poseen Un Poder Peculiar Que Se Manifiesta Por Su Especial Acción Sobre Otros Cuerpos Es Decir Que Se Trata De Un Poder Físico Y Dinámico Que Actúa Exteriormente Sin Ninguna Unión Química Y Sin Que Sea Introducido Físicamente En El Interior De La Organización Mesmer Contempló También La Idea De Que Todos Los Cuerpos Orgánicos Animales Plantas Árboles Aguas Y Metales Podían Estar Magnetizados Con Esto Quería Significar Que Podían Estar Cargados O Impregnados De Un Caudal O Corriente De Energía Vital Esta Vitalidad Cósmica O Magnetismo Animal Podía Transmitirse Según Manifestó Por Contacto Directo Con Un Cuerpo Ya Magnetizado O Por Medio De Las Manos De La Mirada O Incluso De La Voluntad Como La Luz Y La Electricidad Podía Penetrar En Los Cuerpos Sólidos Y Líquidos Y Por Lo Tanto Pensaba Que Podía Reflejarse En Los Espejos O Superficies Pulimentadas Especialmente En La Dirección De Sus Polos A Continuación Transcribimos Unas Manifestaciones De Paracelso Y Luego Terminó Luz Astral Paracelso Denominó Principio De La Vida A Lo Que Estamos Tratando Denominación Propia De El Y Que No Había Sido Utilizada Antes Y Que Yo No He Visto Así Utilizada En Ninguna Otra Parte Lo Llamó La Luz Astral Archeaus Y Lo Definió De Esta Manera No Es Una Sustancia Material En La Excepción Usual De Ese Termino Sino Una Esencia Espiritual Presente En Todas Partes E Invisible Puede Ocasionar O Curar Enfermedades Según Las Condiciones Bajo Las Que Actúe Ya Que Puede Ser Pura O Impura Saludable O Envenenada Por Otras Influencias El Organismo Animal La Atrae De Su Entorno Y De Los Alimentos Nutritivos Que Entran En Su Forma Puede Asimilarlo Y Perderlo De Nuevo El Arche Aus O Lico Orbit Constituye El Hombre Invisible El Hombre Invisible Está Escondido En El Hombre Visible Y Tiene La Forma Del Hombre Exterior Mientras Permanece En El Mismo El Hombre Interior Es Por Así Decirlo La Sombra O La Contrapartida Del Cuerpo Material Es Etéreo En Su Naturaleza Y No Obstante Es Sustancia Dirige El Es La Parte Más Noble Del Hombre Físico Así Como La Figura De Un Hombre Se Refleja En Un Espejo También La Forma Del Hombre Físico Se Refleja En El Cuerpo Invisible El Material Anteriormente Mencionado Describía Al Gran Agente Mágico De Muchas Y Variadas Formas De Las Descripciones Anteriores Esto Aparece Sobre Todo Como Relacionado Con Varios Tipos De Curaciones Y Esta Es La Forma En Que Lo Consideraban En Aquel Tiempo No Obstante Lo Que Nos Interesa Tratar Aquí Es La Clarividencia Y No Las Curaciones Ni Otras Cosas Relacionadas Con Este Agente Mágico En El Material Antes Mencionado Conviene Observar Las Veces Que El Gran Agente Se Describe Como Luz Si Adquiere Mi Libro Ya Mencionado Y Hace Los Ejercicios Tal Como Allí Se Explica Será Capaz De Ver La Luz De La Forma En Que Allí Se Ha Descrito Ya He Dicho Esto Antes Y Lo Repito Ahora Que Es Muy Importante Que Vea La Luz Ver La Luz Significa La Diferencia Entre La Conversación Frívola Y Las Cosas Reales Arte Y Práctica De La Clarividencia Trataré Ahora De Dar Una Especie De Resumen De Las Cualidades Antes Mencionadas Reducidas A Términos En Que Los Podamos Comprender Y A Descripciones Que Experimentará En Cuanto Emprenda El Trabajo De Los Planos Interiores Al Que Me Refiero De Nuevo Para Empezar Cuando Entra En Los Planos Interiores Con Su Con Conciencia Clarividente La Primera Cosa Que No Podrá Por Menos De Darse Cuenta Es Del Torrente De Luz Blanca Que Existe Por Todas Partes Toda La Sustancia Entera De Los Planos Interiores Es Luz Propiamente Dicha Además Todos Los Objetos Que Ocupan Los Planos Interiores Se Componen De Esta Misma Luz Para Poner Esto Un Poco Más Claro La Luz Que Inunda Los Planos Interiores Es También El Material Del Que Están Hechos Y Se Componen Los Objetos Y Habitantes De Estos Planos Interiores Después De Haber Profundizado Hasta Este Extremo Iré Un Poco Más Lejos En Este Punto Me Parece Que Estará Usted Preparado Para Captar Otro Gran Concepto Básico Pruébelo Que Es El Siguiente La Materia Del Plano Físico Se Compone De Esta Misma Luz Sin Embargo Esto Es Un Gran Misterio Y No Se Puede Abordar Del Todo Aquí Incluso Tratarlo Demasiado Profundamente Sin Embargo Esa Concepción Es Un Comienzo Para Usted En Su Camino Hacia El Completo Dominio Yo No Sé Cómo La Luz Se Convierte En Materia Es Decir Cómo Se Condensa En Materia Física Ni Incluso Cómo La Luz Se Convierte En Materia Barra Objetos De Los Planos Interiores Pero Estoy Completamente Seguro De Que Esto Sucede En Alguna Parte De Esta Forma Y Que Quien Domine Este Misterio Será Efectivamente Engrandecido Resumiremos Ahora Nuestra Exposición Dentro De Lo Que Podamos Acerca De La Naturaleza De La Luz Y Recuerde Que Estamos Limitando Este Estudio De La Percepción De La Luz Al Aspecto De La Clarividencia El Objeto De Este Libro Es Educar A Nuestros Lectores Sobre El Conocimiento De Lo Que Se Supone Que Es Usted Capaz De Ver Y Luego Continúa Avanzando A Partir De Este Punto Y Lo Ve Y Luego También Seguirá El Hacer Pero Este Es Otro Tema Por Otra Parte Como Es Muy Usual En Las Descripciones De Los Planos Interiores De Las Ciencias Ocultas No Hay Palabras Bastante Precisas En Nuestro Lenguaje Para Describir Exactamente Esta Luz Astral De Los Planos Interiores Por Tanto Utilice Su Propia Comprensión Hasta El Límite Las Palabras Y Significados Que Utilizaré Aquí Son Solo Aproximados Trate De Elaborar Los Suyos Propios Así Pues Antes De Continuar Repetiré De Nuevo El Área Situación Existencia De Todos Los Planos Interiores Es La Luz Sin Embargo Esta Luz Es Diferente En Los Diferentes Planos Desde El Punto De Vista De Nuestra Percepción Parece Como Si La Luz Disminuyera En Intensidad Se Fuera Apagando Y Se Volviera Más Pequeña Cuanto Más Se Acercase Al Plano Material Esta Idea No Nos Parece Demasiado Antinatural Podemos Comprender Una Condensación Un Proceso De Ralentización En Esta Sección Me Limitaré Al Área Que Está Precisamente Encima Del Etérico Superior Donde Se Convierte En El Astral Inferior No Es Un Buen Lugar Pero Debemos Empezar Por Algún Sitio Lo Que Yo Deseo Puntualizar Antes De Continuar Es Que La Luz Difiere Perceptiblemente En Diferentes Capas De Diferentes Planos La Luz Del Etérico Inferior Es Muy Diferente De La Luz Del Etérico Superior Astral Arte Y Práctica De La Clarividencia Por Ejemplo La Luz Del Etérico Inferior Es Un Poco Más Diminuta Y Los Puntos De Movimiento Unento De Los Colores Luminosos Apenas Pueden Verse A No Ser Que Se Examinen Atentamente Deslumbrante Tal Como Aparece En Una Masa De Colores Destellantes Más Detalles Sobre Estos Serán Publicados En Un Próximo Libro Otro Motivo Para Elegir Este Punto En Particular Para Empezar A Describir La Luz Astral Se Debe A Que Este Es El Punto En El Cuál Yo Entro Usualmente En Los Planos Interiores Durante Mis Proyecciones Clarividentes Transferencias Como Lo Usa Todo El Mundo Generalmente Entro Precisamente En El Borde Superior Del Etérico Superior Y Me Paso Hacia El Astral Inferior Por La Progresión Natural Descrita En Mi Libro Anteriormente Mencionado Debo Añadir Que Según Las Descripciones De Los Sueños De La Mayor De La Gente Este Punto De Entrada Parece Ser Muy Natural Y Usual Durante Años Estuve Muy Desconcertado Y Perplejo Con Respecto A Mis Sueños Y Posteriormente En Mis Primeras Proyecciones Clarividentes Sobre El Usual Curso De Acontecimientos Durante Un Sueño Y Después Ocurrió Lo Mismo Durante Las Proyecciones En Cuyo Sueño O Proyección Pude Por Primera Vez Pasearme Libremente De Forma Clarividente Y Después Un Poco Más Tarde Me Fue Imposible Andar Físico Mis Investigaciones Sobre Los Planos Interiores Me Han Proporcionado El Convencimiento De Que Todos Los Planos Difieren Grandemente Los Unos De Los Otros Y Lo Que Es Un Movimiento Clarividente Tipo Físico En Un Plano No Es El Método De Movimiento Clarividente En Otro Plano En Mi Libro Expliqué Que En Una Proyección De Clarividencia Parece Que Hay Una Regla Una Vez Que Se Ha Efectuado La Entrada En Los Planos Interiores La Facilidad De Movimiento De Tipo Físico Que Yo Experimente Primero Fue Debida A Las Reglas Del Plano Etérico En El Cual Yo Entré Por Primera Vez Como Ya Dije Antes En Cuyo Plano Los Movimientos Son Más Bien Como En El Plano Físico Pero Cuando Crucé Hacia El Astral Inferior Los Movimientos Fueron Diferentes De Hecho En El Astral Inferior Usted No Se Desplaza Con Movimientos Físicos Sino Que Vuela Planea O Se Desliza Al Repasar Lo Que Antecedé Me Doy Cuenta De Que Me He Apartado Un Poco Del Tema De La Clarividencia Pero Creo Que Esta Desviación Es Más Bien Necesaria A Causa De La Naturaleza En Gran Parte Desconocida De Los Planos Interiores Y Lo Que Se Supone Que Va A Hacer Allí Y Cómo Va A Hacerlo Y Todo Ese Tipo De Información Para Llegar A Ser Clarividente Tendrá Que Entrar En Estos Planos Interiores Y Ver Usted Mismo Lo Que Pasa Y Con El Fin De Que Pueda Ver Tendrá Que Saber Qué Tipos De Movimientos Puede Hacer Esta Es La Verdadera Práctica De La Clarividencia Y No Cualquier Falsa Información Que Pueda Obtener Por Otros Medios Lo Que Antecede Demuestra Que Hay Varios Planos Diferentes A Los Que Puede Ir Y Sus Acciones Sobre Cada Uno De Ellos Han De Ser Diferente En Cada Caso Desarrollar Una Capacidad De Clarividencia Para Conocer Un Plano No Llevará Automáticamente A Otro Plano Diferente A Menos Que Sepa Lo Que Está Haciendo O Lo Que Está Buscando El Trabajo De Sus Planos Interiores No Será Un Buen Trabajo Sino Solo Un Trabajo A Ciegas Así Pues Repito De Nuevo Este Es El Motivo De Que Yo Puntualice Estos Detalles Sobre Las Condiciones Correspondientes A Desde Ahora Nos Limitaremos A Hacer Una Descripción Del Carácter De La Luz Perteneciente Al Área Del Plano Interior Que Estemos Estudiando Observemos Y Aprendamos Los Siguientes Hechos Sobre La Luz Astral Arte Y Práctica De La Clarividencia El Primer Hecho Relevante Sobre La Luz Astral Es Que Todo El Espacio De Los Planos Interiores Está Lleno De La Misma Es Decir Que Toda El Área De Los Planos Interiores Se Compone De Luz Astral Lo Que Yo Quiero Decir Con Esto Es Por Ejemplo Que Nuestro Plano Físico Consta De Aire Agua De Buena Parte Del Fuego Visible Y De Buena Parte De La Tierra Visible Estas Formas Físicas Finales De Estas Fuerzas Anteriores Son El Extremo De Fuerzas Son No Obstante La Luz Blanca Astral Cualquier Diferenciación Aparente Entre La Atmosfera De Los Planos Interiores Y Los Objetos En El Plano Son Solo Diferencias Aparentes Y No Reales Hay Que Tener Esto Muy Presente Ahora Bien Después De Que Haya Absorbido El Concepto Anterior Podrá Comprender La Siguiente Afirmación Todas Las Cosas De Los Planos Interiores Están Acolchadas Y Flotan En Este Mar De Luz En Otro Sentido Este Mar De Luz Es Más Bien Como Un Basto Océano De Planos Interiores En Cuya Superficie Flotan Los Objetos Que Allí Existen Más Detalles En Este Océano De Luz Astral Existen Corrientes Similares A Las Corrientes De Los Océanos Físicos De La Tierra Física Fluye Como El Agua La Luz Puede Ser Agitada Como El Agua Puede Formar Olas Remolinos Y Corrientes En Todas Las Direcciones Del Mismo Modo En Las Tormentas Astrales Se Pueden Producir Olas Vientos Y Acciones Similares También Hay Formaciones Parecidas A Las Nubes De Diferentes Clases De Materia Astral El Plano Correspondiente Al Plano Astral Y Sobresale Luz Asimismo Esta Luz Cuando Se Junta Puede Convertirse En Magnética Por El Hecho De Que Se Puede Hacer Que Actúe Y Que Sea Atraída Por Cualquier Sustancia Preparada Para Ser Atraída Por La Misma Se Puede Hacer Que Actúe Como Potente Una Corriente Magnética La Luz Puede Ser Fijada A Objetos Y Personas Extrayéndola Del Plano Astral Y De Los Talismanes Se Reúne Se Carga Y Se Magnetiza Una Porción De Luz Que Luego Se Fija A Lo Que Se Desee Y Permanecerá Allí Fijada Por Mucho Tiempo Si Se Renueva De Vez En Cuando La Luz Puede Polarizarse Es Decir Se Puede Ajustar Para Que Reaccione En Cualquier Dirección Que Se Desee La Luz Se Puede Ajustar Para Asumir Un Patrón Dado Y Para Que Reaccione De Acuerdo Con Dicho Patrón La Luz Moja Como El Agua Y Se Puede Enjugar Como Con El Agua La Luz Cuando Se Magnetiza Por Una Persona En Particular Responde A Las Direcciones Mentales Y También A Sus Sentimientos Básicamente Es La Manipulación De Esta Sustancia Lo Que Tiene Lugar Cuando Utiliza Las Técnicas De Visualización Imaginación El Exacto Conocimiento De Utilización Del Gran Agente Mágico La Luz Astral Es La Base De Todas Las Operaciones Mágicas Y De Hecho La Base De Todas Las Operaciones Del Plano Físico En Todo El Mundo Recuerda Las Palabras De La Tabla De Esmeralda Este Es El Padre De Toda La Perfección O Consumación Del Mundo Entero Ahora Voy A Llamar Su Atención Otra Vez Sobre El Material Que Recomendé Estudiar Del Libro De Ocultismo La Ciencia Secreta Que Está Detrás De Los Milagros Espero Que Habrá Captado Las Conexiones Básicas Entre Estas Primitivas Percepciones Kauna Y Los Escritos Y Las Citas De Los Gnósticos Que Usted Conocerá El Gran Agente Mágico Antes Referido Es La Sustancia Pegajosa Del Kauna Estudielo De Nuevo Y Haga Las Conexiones En Su Mente Arte Y Práctica De La Clarividencia Las Contrapartidas Y El Otro Mundo He Proporcionado Algunas Ideas Sobre La Clarividencia Que Pueden Conducir A Diferentes Tipos De Aplicación En La Utilización Del Poder En Su Vida En Primer Lugar Di Una Que Ayudaba A Vivir La Vida Diaria Con Más Éxito Al Menos Este Fue Mi Objeto Usted Ya Conocerá Algunas Aplicaciones De Las Ideas Básicas Más Profundas De Algunas De Las Bases Bases Que Subyacen En Este Plano Físico Nuestro Y Algunas Indicaciones Veladas En Cuanto A Su Uso Se Hizo Todo Lo Posible Para Proporcionar Un Fundamento Vida Ahora Introduciré Otra Concepción Para Que Considere Y Pondere Y Vea Lo Lejos Que Desea Buscar En Esta Concepción En Los Estudios De Ocultismo En Su Vida Esto Puede Ser De Gran Importancia Para Su Modelo De Vida Ya Que Debería Dedicarse A Los Estudios De Las Cosas Más Elevadas Después De Haber Hecho Un Estudio Y A Con Con Éxito De Estos Sagrados Principios De Las Ciencias Ocultas A Las Formas Inferiores Pero Necesarias De Sus Modelos De Vida Quiero Significar Que Debería Aplicar Todos Los Principios Ocultos A Crear Y A Vivir Una Vida Material Con Éxito Para Que Pueda Tener Tiempo Libre Para Dedicar Se A Buscar Lo Que Luego Resultara Ser El Interés Principal De Su Vida La Práctica Con Éxito De Las Ciencias Ocultas Por Lo Tanto Introduciré Aquí Unas Concepciones De Lo Oculto Y Me Esforzaré Para Que Se Familiarice Con Ellas Y Le Recomiendo Que Las Estudie Lo Más Pronto Posible Para Que Ordere Su Vida Diaria Ya Mencioné Antes Aunque No Muy Extensamente La Idea Barra Doctrina De Los Equivalentes En Las Ciencias Ocultas El Término Equivalente En Ciencias Ocultas Significa Que Cada Objeto Físico En Este Plano Físico Existe También En Los Demás Interiores En Alguna Forma Diferente Por Supuesto Sobre Una Idea Primaria Básica En El Cosmos Es Necesario Efectuar Una Gran Cantidad De Nueva Investigación Sobre Esta Idea De Equivalentes Que Apenas La Veraderos De Ciencias Ocultas Que Existen Probablemente Hay Alguna Doctrina Profunda De Las Ciencias Ocultas Que Es Muy Secreta Pero Usted Va A Obtenerla Aquí Ahora Libremente Y Sin Restricciones Junto Con Una Amplia Serie De Instrucciones Sobre Su Utilización Mentalmente Y Físicamente Como Eran Mentalmente Aquí Ahora Y Físicamente En El Material De Mi Libro Sobre Proyección Estrofísicamente También Podría Puntualizar Aquí Que No Solo Todos Los Objetos Físicos Existentes Tienen Sus Equivalentes En Los Planos Interiores Sino Que Cada Palabra Hablada Y Cada Acción Pensada Y Cada Sentimiento Experimentado Son Registrados En El Éter Lo Cual Ha Sido Siempre Imprecisamente Mencionado Como Los Registros Acásicos Etc Pero El Hecho Es Que A Pesar De Todas Las Conversaciones Y Concepciones Poco Precisas Sobre Estos Registros Están Aquí En Alguna Parte Y Se Pueden Recuperar Y Leer Y De Hecho Usted Efectúa Este Proceso Mucho Más De Lo Que Se Da Cuenta En Su Vida Diaria Y Ahora Que Se Le Ha Facilitado El Proceso De Las Ciencias Ocultas Podrá Hacer Lo Mejor Arte Y Registros Por lo Que Volveremos A La Doctrina Básica De Las Ciencias Ocultas De Que Cada Objeto Físico Tiene Un Equivalente Espiritual En El Otro Lado Algunas Personas En La Historia De Las Ciencias Ocultas Especialmente Durante El Confuso Periodo Alrededor De Los Tiempos De Cristo Hace Dos Mil Años Por Ejemplo Las Esencias Que Siguieron Los Gnósticos Y Otros Avanzaron Mucho En Lo Metafísico Sin Embargo En Los Periodos Que Siguieron A Este Acontecimiento Periodo Sea Lo Que Fuere Hubo Mucha Confusión De Toda Índole En Todas Las Direcciones Finalmente Triunfaron Los Materialistas Y Desplazaron A Los Espiritualistas E Hicieron Grandes Esfuerzos Para Destruir Sus Escritos Y Literatura Pero En Algún Lugar Alguien Hizo Grandes Descubrimientos Acerca De Las Ideas De Los Planos Y De Las Ideas Correlativas De La Existencia De Equivalentes Si Usted Se Detiene A Pensar No Podrá Por Menos Que Darse Cuenta De Que Gran Parte De Nuestra Vida Diaria Depende De Mucho Más De Lo Que Ven Los Ojos Físicos Nosotros Reaccionamos A Todos Los Tipos De Ideas Profundas Y Fuerzas Que Vienen Fluyendo Hacia Nosotros Desde Alguna Parte Ajena A Nosotros Mismos Y Vivimos Accionamos Y Reaccionamos Según Los Impulsos Que Recibimos De Estas Fuerzas Todas Estas Cosas Están Escondidas Como Ya He Dicho Pero Están Sugeridas Por Indicaciones Antiguas Y Por Terminología Antigua Quizá Está Previsto Que Todos Deberíamos Resolver Estas Cosas Por Nosotros Mismos Ya Que Se Han Difundido Suficientes Conocimientos Para Impulsamos A Pensar Y A Empezar A Pensar Por Nuestra Cuenta Para La Búsqueda De Este Tesoro De La Verdad Para Hallarlo Y Utilizarlo Después Y Guardar Silencio Al Respecto Que Los Demás Lo Encuentren Por Sí Mismos O Que Se Pasen Sin Él Ha Habido Una Idea Persistente Como Dije Antes De Que Hay Otros Mundos Además De Este Desde Luego Esta Idea De La Existencia De Otros Mundos Es Vieja Pero Existe También Ahora Otra Idea Diferente Al Parecer Hay Una Idea Definida De Que Este Mundo Físico Es Solo Una Mitad De Algún Otro Mundo Esta Idea Es Una Extensión De La Simple Idea De Los Equivalentes Si Hay ¿Por qué No Puede Haber Equivalentes Gigantescos? Una Idea Sigue A La Otra Muy De Cerca Hay Una Forma De Que Usted Pueda Representar Esta Idea Del Mundo Entero En Términos Del Diagrama Del Árbol De La Vida De La Kábala Dibuje Dos Diagramas Del Árbol De La Vida Con Las Tierras Una En Cada Extremo Y Estudie Cuidadosamente Este Grabado La Próxima Idea Que Nos Viene A La Mente Es Dibujar Otro Árbol De La Vida Colocado En Posición Vertical Entre Los Dos Primeros Árboles Este Tercer Árbol Será Una Combinación Del Árbol Número Uno Y Del Árbol Número Dos Y Se Complementarán Los Dos En Uno Ahora Bien Admito Francamente Que Lo Que Antecede Son Solamente Ideas Pero Usted Actúe Como Si Fueran Verdad Y Utilice Su Nueva Capacidad De Clarividencia Recientemente Desarrollada Para Comprobar Constantemente Las Ideas Desde Ahora En Adelante También Hay Que Considerar Otra Extensión De Esta Idea Dion Fortune En Sus Libros Habla De Otro Árbol Algo Opuesto A Nuestro Árbol Que Consta De Sephirots Demoníacos De Fuerzas No Equilibradas Cada Una De Ellas Opuesta A Nuestra Fuerza Equilibrada Normal Que No Está Realmente Equilibrada En Nuestro Árbol Actual Así Pues Para Ilustrar Esta Otra Extensión De Ideas Haga Una Copia A Mano Para Que Pueda Estudiarla Del Diagrama Siguiente Arte Y Práctica De La Clarividencia Interior Exterior Haga Muchos Dibujos A Mano De Este Hasta Que Capte La Idea Este Diagrama Llena En Cierto Modo Las Necesidades Que Detallamos Anteriormente En La Aparentemente Necesaria Estructura Sin Embargo Como Ya He Mencionado Actúe Como Si Esta Teoría Fuera Verdadera Y Vea Dónde Le Conduce Esta Suposición Use Su Clarividencia Para Cruzar El Puente Hacia La Otra Posible Mitad De Este Mundo Y Vea Si Puede Obtener Algunas Ideas Sobre Como Unir Las Dos Mitades Y Hacer Un Todo Que Actúe En Favor De Usted En Su Vida Física Las Ideas Que Anteceden Teorías Que Dan Lugar A Muchas Posibles Explicaciones Sobre Como La Metafísica Y Los Milagros Y Otras Cosas Parecidas Han Influido En Nuestra Pasada Historia Asimismo Esto Nos Da Alguna Pista Unidad Pueden Actuar Y De Hecho Deberían Actuar También Como Milagros En Santuarios Y En Peregrinaciones Etc La Persona Que Ora Puede Concebiblemente Tocar O Alcanzar Las Cosas Del Otro Medio Mundo Opuesto Y Producir Una Curación O Una Plenitud Que Será Equivalente A Una Curación La Idea Antes Mencionada De Un Medio Mundo Puede Explicar Incluso Los Cierto Objeto Condición Y Ciertamente El Objeto Condición Deseado No Está Aquí Pues De Lo Contrario No Lo Desearíamos Seguramente Estará Allí O Lo Estará Uno A Otra Mitad Vuelva Examinar El Material De Mi Segundo Libro Arte Y Práctica De Lograr Cosas Materiales Con La Visualización Creativa Con Esta Nueva Idea En Mente Estoy Escribiendo Este Libro En La La Ciudad Entera Y La Zona Que Va Desde La Misma Hasta El Pacífico Lleva La Marca Del Trabajo De Un Hombre Notable Un Gigante El Constructor De Ferrocarriles Mr. James Jerome Hill Este Hombre Casi Sin Ayuda Construyó Un Gran Ferrocarril Llamado Great Northern Railroad Y Convirtió El Noroeste De Los Estados Unidos En Un Imperio Mucho Antes De Que Y Práctica De La Clarividencia Se Decía Que Cuando Él Decidía Construir Un Ferrocarril O Una Extensión De Un Ferrocarril Se Sentaba Tranquilamente Y Construía Todo El Ferrocarril En Su Imaginación Y Cuando Oía Que El Tren Silvaba Y Que Sus Campanas Sonaban Entonces Empezaba Realmente A Construir El Ferrocarril Usted Puede Utilizar El Mismo Proceso En Su Vida Dentro De Lo Razonable Aunque Probablemente No Sea Constructor De Ferrocarriles Pero Practique Utilizando Este Método Incluso En Las Cosas Más Pequeñas Hasta Que Esto Se Convierta En Un Buen Hábito En Su Vida Arte Y Práctica De La Clarividencia El Ritual De La Cruz Cabalística Para La Visión Clarividente Especial Ahora En Esta Sección Nos Estamos Aproximando Al Final Visible De Este Libro He Tratado De Proporcionar A Mis Lectores Todo El Material Vital Posible Para Ayudarles A Desarrollar Una Herramienta De Trabajo Para La Clarividencia Sin Embargo Me Quedé Un Poco Sorprendido Al Leer En Un Reputado Libro De Ocultismo Precisamente En Estos Días Que El Autor Clasificaba La Clarividencia Como Algo De Sino Que Hago De Todo Una Base De Estudio Contemplación Es Cierto Según Se Refiere En El Libro Últimamente Mencionado Que Existe Una Gran Cantidad De Clarividencia En Bruto Básica Y Elemental Y Ya Mencioné Esto Antes En Mi Libro Pero Esta Clarividencia En Bruto Puede Refinarse Y La Persona Se Puede Formar En Ella Después Que Haya Emprendido Un Estudio Más Serio Sobre Las Ciencias Ocultas Y Esta Formación Es Completamente Natural Y Lógica Asimismo Espero Que Considere Su Posible Desarrollo Futuro En La Clarividencia De Forma Sería Pero Si Tiene Aptitudes Para Hallar Objetos Perdidos O Algo Parecido Dedíquese A Ello Yo Mismo Lo Utilizaré Y No Deje Que Nadie Menos Cabe Su Don Pero Si Ve Que Sus Amigos Se Ríen No Les Diga Nada En Absoluto Sobre Las Ciencias Ocultas De Hecho Una De Las Cosas Que Tendrá Que Aprender Es A Guardar Silencio Por Lo Que Respecta A Las Ciencias Ocultas Y Verá Que Es Mucho Mejor Así Sin Embargo Si Desea Divertirse Un Poco Observe Y Escuche De Vez En Cuando A Enseguida Se Encontrará Que Está Entrando Clarividentemente En Sus Vidas Y En Sus Asuntos Y Después Mediante Una Palabra Aquí Y Otra Allí De Vez En Cuando Les Sorprenderá Por La Evidencia De Su Percepción Clarividente Y Aceptarán Gustosamente Su Punto De Vista O Uno Censurarán Por Supuesto Repito Yo También Confío Que Usted No Hará Nada Descabellado Que Desacredite Al Movimiento Del Ocultismo En General Ni A Usted En Particular Nunca He Dicho Nada En Mis Libros Sobre El Sexo O Las Drogas Y No Voy Empezar Ahora Si En Su Trabajo De Ocultismo Descubre Que Surge Algo Relacionado Con El Sexo Descártelo Y Trátelo Como Enteramente Separado Y Aparte No Lo Relacione De Ninguna Forma Con Su Trabajo De Ciencias Ocultas Si No Solamente Como Lo Harían Un Hombre O Una Mujer Norma Uno Es Repito Trate El Sexo Separadamente Menos Tengo Que Decir Acerca De Las Drogas En Realidad Sé Muy Poco Acerca De Las Mismas Y Además Estoy Aburrido Y Cansado De Oír Hablar De Drogas Y Redadas Policiales En Todo Momento Sospecho Que Gran Parte Del Furor Es Debido A Los Activos Esfuerzos Por Parte De Los Departamentos De La Policía Para Mantener En Marcha Los Asuntos De Las Drogas A Fin De Que Puedan Capturar Fácilmente A Los Consumidores Y Proveedores De Droga En Su Comodidad Las Drogas Han De Tratarse Como Un Problema Médico Y Psicológico Y No Como Un Problema Criminal De Incumbencia Policial La Policía No Puede Resolver Ni Nunca Ha Resuelto Ningún Problema Básico Cuando Se Enfrenta A Un Problema Está Regida Por Marte Lo Único Que Puede Hacer Es Usar La Porra Si Esa Porra No Sirve Utilizará Otra Más Grande Y Si Esta Tampoco Sirve Utilizará Otra Más Grande Y Así Sucesivamente Y Nunca Arreglarán Nada Arte Y Práctica De La Clarividencia Incluso La Mayoría De Crímenes Corrientes Se Deben A Factores Básicos En Nuestras Vidas Que Ninguna Acción Policial Puede Corregir Y Hasta Que La Sociedad Empiece A Corregir Las Bases Lo Único Que Sucederá Es Que Los Policías Golpearán A La Gente Y Quizá Usted En La Cabeza Con Porras Más Y Más Grandes Hasta Que Finalmente Se Estropeen Y Haya Que Tirarlas Por Ser Inservibles Para Estos Fines Sin Embargo Todo Esto No Constituye El Tema De Esta Última Sección Por Lo Tanto Continuaremos En Todos Mis Libros Aparece Una Cosa Que Yo Llamo Ahora El Ritual Los Que Hayan Leído Mis Libros Anteriores Sabrán Lo Que Viene Ahora Y Confío Que No Se Molestarán Por Esta Repetición Le Aseguro De Nuevo Que En El Principio Y Hasta La Mitad De Las Ciencias Ocultas Este Ritual Es Muy Poderoso Y Valioso Para Usted Introduje Por Primera Vez El Ritual En Mi Primer Libro Arte Y Práctica De A Proyección Astral Y Entonces No Tenía Yo Mucha Idea De Su Valor El Ritual Lo Encontré En Varios Lugares Y En Varios Libros Antes De Que Tuviera Una Idea Luminosa Clarividente Acerca De Sus Usos Básicos Reintroduje El Ritual En El Segundo Libro Arte Y Práctica De Lograr Cosas Materiales Con La Visualización Creativa Con Más Refinamientos Y De Nuevo En El Tercer Libro Arte Y Práctica Del Ocultismo Con Aún Más Adiciones Y Algunas Variaciones La Revelación Real Fue Hecha En El Tercer Libro Que Les Recomiendo Que Lo Lean Lo Estudien Y Lo Practiquen En Su Propio Beneficio Ahora Vamos A Tratar De Nuevo Del Ritual Primeramente Daremos Al Ritual Completo En La Forma Ordinaria Para Que Usted Lo Estudie Y Lo Clarividencia Si Tuviese Tiempo Desearía Recopilar Un Librito Completo Sobre Este Ritual Solo Con Las Muchas Adiciones Para Las Diferentes Clases De Los Trabajos Mágicos De Ocultismo He Aquí El Ritual Normal Para El Trabajo Normal Para Empezar L Tóquese La Frente Y Diga A Thor Tú Eres 2 Tóquese La Parte Inferior Del Pecho Y Diga Malkuth El Reino 3 Tóquese El Hombro Derecho Y Diga VG Burá Y El Poder 4 Tóquese El Hombro Derecho Y Diga VG Dula Y La Gloria 5 Juntando Las Manos Y Los Dedos Delante De Su Pecho Dígale Olam Para Siempre Amén A Continuación Póngase De Pie En El Centro De Una Habitación Lo Más Grande Posible Sitúese Mirando Hacia El Este Visualice Una Daga De Acero En Su Mano Derecha He Aquí Ahora El Primer Trabajo Que Tiene Que Realizar Tiene Que Hacer Algo Para Que Tenga Un Modelo Real De Daga Visual Y Sari Deberá Memorizar Y Concentrarse Para Que Pueda Recordar La Imagen Y Que Vuelva Rápidamente A La Mente El Esmero Y Precisión De Su Trabajo En Establecer Esto Y Los Demas Modelos Con Fines De Visualización Será El Grado De Precisión Mágica Que Alcanzará En Su Trabajo Mágico Arte Y Práctica De La Clarividencia Diagrama 1 Mantenga Su Imagen De La Daga En Su Mano Derecha Y Dibuje En El Aire En Frente De Usted Una Gran Estrella Según El Ejemplo Que Se Por La Tarde Barra Noche Practique Dibujando Estas Estrellas Varias Veces Hasta Que Pueda Hacer Una Estrella Sin Movimientos Desiguales Puede Practicar Dibujando Algunas Estrellas En Una Hoja De Papel Mantenga Bien Las Proporciones De La Estrella Trace Los Movimientos Deliberadamente Y Lentamente Después De Que Haya Perfeccionado Estos Movimientos Añada Al Ritual El Siguiente Material Coloque Una Cucharada De Alcohol O De Whisky En Un Platillo Prenda Fuego Al Líquido Y Fíjese Cuidadosamente En El Color Azul De La Llama Pero Tenga Cuidado No Vaya A Quemar La Casa Mantenga Fija En Su Mente Este Color Azul De La Llama Y También La Forma En Que La Llama Se Agita Practique Hasta Que Pueda Visualizar El Ahora Podrá Proseguir Con El Ritual Principal Colóquese Mirando Hacia El Este Tome Su Imagen De La Daga De Acero En Su Mano Derecha Visualice La Daga Dibujada En La Llama Azul Oscilante Haga Una Estrella De Pentagrama Según La Hora Del Día Y Visualice La Estrella Dibujada En La Llama Azul Luego Pronuncie El Nombre Y Yo Estrella Dibujada En La Llama Un Bello Amanecer Nubes Rosadas El Este Es El Cuarto Del Aire Por Lo Tanto Sienta El Aire Imagine Y Sienta Una Brisa Fresca Y Suave Procedente De Las Nubes Del Amanecer Y Que Va Pasando Por Encima Y A Través De Usted Una Y Otra Vez El Nombre De Este Viento Del Este Es Eurums Por Lo Tanto Llámelo Así Después De Que Se Encuentre Satisfecho Con El Aire Borre La Escena Suavemente De Su Imaginación Y Continúe En Forma De Círculo Con Su Daga De La Llama Hacia El Cuarto Del Sur La Línea Del Círculo Entre Las Estrellas También Se Compone De La Llama Azul Oscilante Cuando Haya Girado Hacia El Sur Haga La Estrella Y Después Pronuncie El Nombre Adni Ado Nay A Través Del Centro De Esta Estrella Del Sur Vea La Siguiente Escena Una Escena De Una Isla Tropical Aguas Cálidas Y Azules Del Mar Batiendo Contra Los Arrecifes De Coral Más Allá De Los Arrecifes De Coral Están Las Blancas Y Largas Playas Y Más Allá De Las Playas Crecen Palmeras Que Se Mecen Suavemente En El Cálido Viento Tropical Arte Y Práctica De La Clarividencia Sienta Este Cálido Viento Saliendo Desde El Centro De La Estrella Y Llegando Hasta Usted Y Calentándole Todo Su Cuerpo El Nombre De Este Viento Del Sur Es Notos Así Que Aplíquele Este Nombre Y Llámelo Así Cuando Haya Terminado Oeste Allí Haga Su Estrella De Llama Azul Y Pronuncie El Nombre Ahí E Y Visualice Una Cascada Cayendo Sobre Un Acantilado Y Llegando A Las Rocas A Sus Pies Despidiendo Una Nube De Niebla Y De Agua Pulverizada Sienta Esta Niebla De Agua Pulverizada En Su Rostro Como Una Lluvia Apacible Sienta La Humedad Y El Frío Por Todo Su Cuerpo El Nombre Del Viento Del Oeste Es Sepirus Por Lo Tanto Aplíquele Este Nombre Y Llámelo Así Cuando Haya Acabado Con El Cuarto Del Oeste Continúe Con Su Daga De Llama El Círculo Alrededor Del Cuarto Del Norte Trase La Estrella De Fuego Y Llama Y Pronuncie Agla Agal La El Norte Es El Cuarto Del Elemento De La Tierra Estos Cuartos No Tienen Ninguna Relación Con Las Ideas Materiales Normales De Aire Fuego Agua Y Tierra Sino Que Solo Se Refieren A Las Cualidades De Estos Elementos Por ello Norte El Cuarto De La Tierra No Es El Polo Norte De La Tierra Sino Que Es El Norte El Cuarto De La Tierra En El Que Todas Las Demas Fuerzas Elementales Finalizan Repito Esto Todas Las Fuerzas Que Pasan Al Exterior Desde El Interior Finalizan En El Cuarto Norte De La Tierra Por Consiguiente La Tierra Es El Gran Almacén Final De Todas Las Fuerzas Y Estas Fuerzas Son Todas Las Cosas Usted Encontrará En La Tierra Todas Las Cosas Que Está Buscando Y Que Necesita Para Ser Feliz Así Cuando Visualiza El Cuarto De La Tierra A Través De La Estrella De Llama Azul Primero Visualiza Usted Grandes Campos De Cereales Maduros Y Grandes Campos De Maíz Maduro Y Otros Cereales Ante Usted Más Allá De Estos Campos Hay Grandes Huertos De Árboles Frutales Llenos De Todo Tipo De Frutas Más Allá De Los Huertos Se Extienden Grandes Zonas De Hierba En Las Que Pasen Grandes Rebaños De Animales Más Allá De Los Rebaños Comienzan Los Bosques De Árboles Y Después De Los Bosques Hay Montañas Y Estas Montañas Están Llenas De Minas De Minerales Que Utilizamos En Nuestra Vida Diaria Y Las Cimas De Las Montañas Están Cubiertas De Nieve Y Hielo Al Fundirse La Nieve Y El Hielo Se Produce Una Abundante Cantidad De Agua Que Desciende Para Regar Y Nutrir A Los Seres Vivientes Que Crecen Más Abajo Todo Es Paz Y Plenitud Todo Está Lleno De Las Cosas Que Usted Necesita Para Conce Guir Una Vida Plena Y Feliz El Nombre Del Viento Del Norte Es Borus Por Lo Tanto Aplíquele Este Nombre Y Llámelo Así Cuando Haya Terminado De Trabajar Con El Cuarto Del Norte Continúe El Círculo De Llama Hacia El Este Y Finalícelo Allí Donde Comenzó Deberá Estar Entonces Completamente Rodeado De Un Círculo De Llama Azul Con Una Estrella En Cada Cuarto Cierre El Ritual Repitiendo El Ejercicio De La Cruz Cabalística Seguido De Estas Palabras Y Acciones Todavía Mirando Hacia El Este Ponga Sus Brazos En Forma De Cruz Y Diga Ante Mi Está Rafael Detrás De Mi Está Gabriel En Mi Mano Derecha Está Miguel Y En Mi Mano Izquierda Está Auriel Ante Mi Están Las Llamas Del Pentagrama Y Detrás De Mi Brilla La Estrella De Seis Rayos Arte Y Práctica De La Clarividencia Este Es Pues El Ritual Básico Que Ha De Ser Utilizado Para El Trabajo Normal Ahora Consideraremos El Ritual Tal Y Como Debe Ser Utilizado En La Práctica De La Clarividencia El Siguiente Trabajo Debe Efectuarse Antes De Hacer El Trabajo Ritual Ordinario Ya Que La Actividad Debe Realizarse Pasando De Un Ritual A Otro 2 Determinar Que Dios Rige La Naturaleza Objeto De Su Cuestión 3 Usted Encontrará Que Cada Uno De Los Cuartos Aire Fuego Agua Y Tierra Están Conectados Por Una Serie Triple De Astro Signos Estos Signos Son Existe Una Pequeña Confusión En Esto Pero No Deje Que Se Susciten Demasiadas Cuestiones En Su Mente Ni Deje Que Le Conduzcan A dudas Respecto A La Disposición Anterior Aries Leo Fuego Sagitario Cáncer Escorpio Agua Pisces Géminis Libra Aire Acuario Tauro Virgo Tierra Capricornio La Confusión Puede Surgir De Dos Formas Concretamente L Cuando Esté Trabajando Con Cosas Gobernadas Por Keter Y Chocma 2 Cuando Esté Trabajando Con Tripletos Día Que Contengan A Pisces Y Acuario En El Caso Del Número 1 En Lo Que Se Refiere A Keter Tendrá Que Utilizar El Cuarto Del Círculo General Del Aire Para Su Trabajo Y En El Caso De Chocman Y Los Objetos Que Gobierna Tendrá Que Utilizar El Cuarto General Del Agua En El Caso De Pisces Y Acuario Existe Alguna Diferencia De Opin Y 6N En Algunas Escuelas En Cuanto A Que Planeta Dioses Lo Gobiernan Algunas Personas Dan A Plut 6N El Planeta Recientemente Descubierto Un Dominio Sobre Aries Además Algunos Dan A Urano El Gobierno Sobre Acuario Y Algunos Dan A Neptuno El Domino Sobre Pisces Descartaremos Todas Estas Cuestiones Y Daremos Aries A Marte Pisces A Júpiter Y Acuario A Saturno Como Es Usual Y Acostumbrado Desde Antiguo En Estos Ejercicios Habiendo Seleccionado Los Signos Triples Que Contienen El Signo Astrológico Regido Por El Dios Que Gobierne El Objeto Con El Que Desea Usted Trabajar En La Clarividencia Por Cualquier Razón Que Tenga Acciones Positivas Y Negativas Prosiga Entonces Como Sigue Habiendo Determinado Que Va A Trabajar Para Obtener Conocimientos Por Ejemplo Sobre Uno O Varios Testamentos Y Habiendo Terminado Su Trabajo Ritual Ordinario Principal Se Colocará Hacia El Este Los Testamentos Y Las Herencias Están Gobernados Por Saturno Y El Signo Principal Gobernado De Saturno Es Capricornio Que Es Un Signo De Tierra Saturno También Gobierna Acuario Como Ya Se Ha Dicho Pero Se Sugiere También Que No Tenga En Cuenta Este Doble Dominio De Momento Hasta Que Se Familiarice Más En Hacer Selecciones Este Asunto Ritual No Es Tan Fácil De Comprender Por Lo Que Voy A Repetir Algunas De Las Instrucciones Anteriores Comenzará La Ceremonia Comprobando Y Reuniendo Primero La Información Necesaria Decidiendo Lo Que Desea Conseguir Y Comprobando Los Datos Requeridos Arte Y Práctica De La Clarividencia Usted Está Buscando Obtener Información De Meditación Sobre Por Ejemplo Un Testamento O Varios Testamentos Descubrirá Al Investigar Que En La Lista De Cosas Indicadas Anteriormente Los Testamentos Están Gobernados Por Saturno Y También En Cierta Medida Por El Signo Astrológico De Capricornio No Tanto Por Acuario El Otro Signo Regido Por Saturno Como Descubrirá Consultando Cualquier Libro Corriente De Astrología Observará Que Capricornio Forma Parte De Un Conjunto De Tres Signos Que Se Denominan De Tierra De Manera Que El Cuarto Del Círculo Ritual Con El Que Usted Actuará Es El Cuarto Norte Del Cuarto Elemental De La Tierra Con Faclar Evidencia En Primer Un Ogar Realice El Ritual Usual De La Cruz Cabalística Y El Círculo De Cuartos Elementales Después Como Ya Se Ha Dicho Terminará Este Ritual Mirando Hacia El Este Usted Ha Seleccionado El Cuarto Elemental Norte De La Tierra Como El Cuarto En El Que El Gobernante En Este Caso Saturno Rige El Signo Astrológico De Capricornio Que Es Un Signo De Tierra Observará Que Este Cuarto Elemental Del Norte Estará Hablando Físicamente A Su Izquierda Cuando Finalice El Ritual Será Necesario Que Usted Gire Y Que Gire Hacia El Cuarto Designado En Este Caso El Cuarto Norte De La Tierra En El Proceso De Hacer Este Giro Y Todos Los Giros Futuros En Acciones Futuras Deberá Recordar Siempre Que Hay Que Efectuar El Giro Hacia Ese Cuadrante Girando Hacia La Derecha Nunca Gire Hacia La Izquierda En El Círculo Arte Y Práctica De La Clarividencia Tipos Hemifísicos De Clarividencia Puede Parecer Extraño Oír Hablar De Tipos Hemifísicos De Clarividencia En Relación Con Algo Que Se Considera Generalmente Espiritual O Al Menos Plano Interior Pero Una Pequeña Reflexión Barra Reconsideración Le Recordará Aquel Hecho Anteriormente Demostrado De Interplanos De Que Todas Las Cosas Están Relacionadas Mediante Estos Hilos Pegajosos De Materia Astral Toda La Clarividencia Tiene Que Venir A Través De Estos Hilos Y No Puede Venir De Otra Forma Esto Es Una Prueba Casi Positiva De Que Estos Hilos Existen Por Lo Tanto Se Permite Que Usted Utilice Cualquier Método O Sistema Que Le Ayude A Reforzar Sus Contactos De Conexión Y Control Con Estos Hilos Deseo Hacer Aquí Un Paréntesis De Unas Pocas Líneas Escribo Esto En Mi Ciudad Natal Mientras Estoy Aquí De Visita La Otra Noche Fui A Un Cine De La Dejando Aparte El Argumento Principal La Idea Secundaria Era Que En Los Primeros Tiempos De Una Ciudad Del Oeste Existió Barra Vivió Un Hombre Al Que Llamaban El Oráculo Y Cuando Este Hombre Estaba Bajo Los Efectos Del Licor Podía Adivinar Algunas Cosas Que Sucederían En Un Próximo Futuro No Es Probable Que Ese Hombre Existiera Y De Haber Existido No Se Le Hubiera Tomado En Serio Por La Clase De Personas Que Vivían En Aquellos Primeros Días De Los Pioneros Pero Introduciré Esta Historia Para Ilustrar El Creciente Interés Que Parece Tener La Gente Por El Ocultismo Y Estoy Seguro Que Este Interés Surge Del De Que El Mundo Ha Entrado En La Edad De Acuario Habiendo Por Historia Este Oráculo Era Alcohólico Y Solo Podía Tener Visiones Cuando Estaba Borracho Esta Idea Es La Que Quiero Tratar Con Usted Aquí Y Esta Es Otra Razón Para La Inclusión De La Historia Pudiera Ser Que Alguno De Mis Lectores Tuviera También Una Percepción Clarividente Elevada Al Estar Bajo La Influencia De Algún Tipo De Estimulante Y Por Lo Tanto Pudiera Tener La Tendencia Al Consumo De Estimulantes Para Funcionar Mejor Pero Yo No Quiero Que Usted Haga Esto Ya Que No Deseo Ser Responsable De Que Le Ocurra Esto Ni Ser Censurado Por ello Lo Que Yo Deseo Es Que Desarrolle La Clarividencia Natural Y Bajo Ninguna Presión Ha De Ser Precisamente Una De Sus Herramientas Para Servir Le De Ayuda En La Vida Un Medio Para Un Fin Y No Un Fin En Si Es Cierto Que Los Operadores De Los Antiguos Oráculos Tales Como El Oráculo De Apolo En Delfos Vea Este Oráculo En Los Mitos Clásicos Vea También La Respuesta Mensaje Que El Oráculo De Apolo Dio A Los Atenienses Con Ocasión De La Invasión Persa Empleaban A Las Mujeres A Las Que Llamaban Pitonisas Las Cuales Profetizaban Después De Masticar Hojas De Laurel Nuevo Estas Hojas Contienen Cianuro De Hidrógeno Veneno Mortal De Cuyos Efectos Morían Finalmente Envenenadas Por Lo Tanto No Tome Ningún Estimulante Por Favor Utilice Simplemente Estas Instrucciones De Forma Natural Y Normal Y Sin Forzar Obtendrá Toda La Información Sobre Se Una Clarividencia Que Necesita En Su Vida Arte Y Práctica De La Clarividencia Ahora Con Todos Los Temas Anteriores Eliminados Vamos A Continuar Mi Intención Era Tratar En Esta Sección Algunos Tipos Hemifísicos De Clarividencia Al Menos De Alguna Clarividencia Que Tratase De Tipos Hemifísicos De Contacto Como Punto De Arranque Muchos Muchos Tipos De Clarividencia No Tendrán Ningún Contacto Físico En Absoluto Sino Que Serán Estrictamente En Todo Momento Total Fuente Mentales Como Por Ejemplo Los Procesos De Meditación Y Contemplación En La Clarividencia Sin Embargo Existen Muchos Otros Procesos De Clarividencia Que Tienen Por Comienzo Algún Tipo De Contacto Físico No Soy Capaz De Mencionarlos Todos Ya Que Nómese La Lista Completa Muchos De Estos Son Duplicados De Otros Y Aunque Puedan Parecer Diferentes A Primera Vista Son Idénticos O Están Muy Relacionados Por Ejemplo Uno Clarividencia Del Tipo De Bola De Cristal Es Un Tipo Semifísico De Contacto Sin Embargo No Lo Es Tanto Como Otro Tipo Semifísico Que Explicaré Más Tarde En Relación Con Este Tema Los Reflejos Hechos Con Agua Vertida Sobre Una Roca Plana Están Muy Relacionados Con La Bola De Cristal Max Fred Om Menciona En Su Libro La Ciencia Secreta Que Está Detrás De Los Milagros Que Este Método Lo Utilizan Los Kaunas Hauallanos Creo Que Ya He Mencionado Antes Este Libro Y Ciertamente Lo Mencioné En La Lista De Lectura Requerida En Otros Libros Pero Obténgalo Y Léalo Y Estúdielo Atentamente Ya Que Contiene Muchos Consejos Valiosos Para Los Estudiantes De Ciencias Ocultas También En Relación Con Las Bolas De Cristal Está La Pieza Pulimentada De Carbón Acanalado Que Fue Utilizada Por De E. Kedi En Su Trabajo Y Que He Mencionado Antes En Otra Parte He Oído A Menudo Que Existe Un Tipo De Sistema Oriental En El Que Se Utiliza Una Gota De Tinta Negra En La Palma De La Mano Pero Yo No Lo He Visto Nunca Estos Son Pues Sistemas Semifísicos Utilizo Esta Palabra Porque No Existe En El Idioma Inglés Ninguna Palabra Realmente Adecuada Para Este Método Barra Descripción En Estos La Observación Continua De Un Solo Reflejo Brillante Y Se Ponen Fijos Y La Vista Se Desvía Hacia El Interior Y Capta El Hilo Astral Apropiado Observe De Nuevo Que Estamos Hablando Aquí De Mirar O De Observar Al WII Que En Todos Estos Casos Es También Necesario Que Añada Un Poco De Imaginación Mientras Mira Para Obtener La Visión Que Ha Comenzado Para Cebar La Bomba Asimismo Deberá Dar Tiempo Al Tiempo De Tiempo A Que La Visión Actúe Siempre Deberá Obtener Algo Pero Tenga Paciencia Con Su Evolución Todo Lo Que Podrá Obtener Realmente En Un Principio Será Una Especie De Indicación Básica Que Deberá A A Reconocer A Medida Que Vaya Obteniendo Más Experiencia Vamos Ahora A Considerar Otro Tipo De Clarividencia Llamada Psicometría Que Yo Clasificaré Bajo El Nombre De Clarividencia Física Las Bolas De Auténtico Cristal Son Desde Luego Muy Costosas Y Difíciles De Obtener Una Gran Bola De Cristal Claro Hará Los Mismos Efectos Que Algunas Modernas Bolas Hechas Con Plástico Claro Si Está Interesado En Bolas De Cristal Puede Dirigirse Fuente De Suministro Podríamos Informar A Nuestros Lectores No Podemos Mantener Correspondencia Sobre Este Ni Otros Proveedores Si Obtenemos Información Podremos Informar Pero Si No La Obtenemos No Nos Será Posible En Todos Estos Sistemas De Mirar A Los Reflejos Hay Presente Cierto Elemento De Auto Hipnosis Que Yo No Conozco Mucho Sin Embargo No Se Precipite En Profundizar Demasiado En La Hipnosis Tómeselo Con Calma Asimismo Observo En Una Revista De Psicología Que Esta Operación La Denominan Adivinación De Un Objeto Dado Tienen Temor A Utilizar La Palabra Adecuada O Sea Mágico Arte Y Práctica De La Clarividencia La Psicometría Consiste En Tocar Y Manejar Objetos Físicos Y Dar Luego Una Interpretación Consistente Tiene El Contacto Físico Con El Objeto Cualquiera Que Este Sea Generalmente Se Trata De Artículos Personales Que Pertenecen A Una Persona Y Que La Misma Utiliza Y Estoy Seguro De Que No Tengo Que Llamar Su Atención Sobre Los Hilos Pegajosos De Nuevo Lo Cual Va Unido A La Persona Y Al Artículo Sea Lo Que Fuere Y Donde Quiera Que Este En El Espacio Y En El Tiempo Habrá Que Tener Mucho Cuidado Al Elaborar Una Interpretación Psicométrica Física Personal Ya Que Esta Interpretación No Consta De Palabras Sino De Sensaciones Que Deben Ser Cuidadosamente Evaluadas Seleccionadas Y Separadas Las Unas De Las Otras Y Después Ante Todo Deben Ser Interpretadas Hay Muchas Posibilidades De Que La Mayor Parte De Nuestros Procesos De Vida Día A Día Consistan En Nuestras Reacciones Al Océano De Impresiones Psicométricas Que Recibimos En Cada Mano Y De Cada Objeto Y De Cada Persona Con Los Que Tenemos Contacto Tenga Esto Presente Sugiero Además Que Cualquier Persona Verdaderamente Afortunada Y Feliz Que Encuentre Es La Que Logre Eliminar Las Impresiones No Deseadas Y Solo Reacciona A Las Impresiones Recibidas Que Desea Esta Idea Debería Ser Al Menos Investigada Por Usted Profundizando Un Poco Más En Esta Idea Hice Referencia Comparación A La Masa De Impresiones Psicométricas Como Océano Recuerde El Antiguo Refrán En Ocultismo Como Es Arriba Así Es Abajo Y En Parte Es Cierto Que Como Es Abajo Así Es Arriba Para Las Ideas Como Para Los Proyectos Considerando Aún Más Esta Idea Simil De Océano Es De Observar Que Los Océanos Tienen Corrientes Y También Vientos Que Soplan Sobre Los Mismos Y Supongo Que Usted Conocerá Los Cuatro Vientos Sugiero Que Nosotros Estamos Afectados Por Estas Corrientes Y Estos Vientos Pero Parece Que Poseemos Una Especie De Capacidad Fundamental Para Seleccionar Y Escoger Para Accionar O Reaccionar Ante Estos Movimientos Admito Que Esta Capacidad De Elección Puede Ser Baja En Algunas O Muchas Personas Pero Estoy Seguro De Que Todos La Poseemos Y De Que Puede Ser Desarrollada En Todos Nosotros Yo No Escribo La Poesía De Forma Natural Pero He Conseguido Obtener Una Gran Cantidad De Ella Y He Escrito Un Libro Sobre Cómo Obtener Cosas Materiales Por Tanto Volviendo A La Psicometría Cualquier Progreso Que Usted Haga En Relación Con Esto Solo Puede Ayudar A Beneficiar En Su Vida Diaria Ya Que Esta Capacidad Para Seleccionar Impresiones Puede Y Debe Hacerse Extensiva A Todos Los Procesos De Su Vida Como Ya Se Ha Dicho Anteriormente Desearía Poder Proporcionar Más Información Y Conocimiento Sobre Este Tema De Seleccionar Impresiones Pero Sobre Esto Precisamente No Se Ha Escrito Nada En Detalle Anteriormente Los Que Sabían No Lo Dijeron Por Lo Que No Conozco Ningún Material Ni Libros Sobre Este Tema El Público En General Tiene Conocimiento De Estas Cosas Más Bien Instintivamente Como Se Podrá Dar Cuenta Estudiándolas Y Estudiando El Mundo Que Uno Rodea Más De Lo Que Ha Hecho Hasta Ahora Por Ejemplo Se Ha Dado Cuenta Alguna Vez De Que Un Buen Mecánico O Un Buen Carpintero Nunca Quiere Prestar Sus Herramientas A Nadie Usted Sabe El Motivo Sus Herramientas Están Relacionadas Con Él Mediante Las Cuerdas Astrales Pegajosas Arte Y Práctica De La Clarividencia Y Si Otra Persona Utiliza Las Herramientas Se Trastornan Estas Cuerdas Si Se Trata De Un Mecánico Altamente Calificado Será Sensible Y Notará Esto Y Se Sentirá Incómodo Por Lo Tanto No Pida Herramientas Prestadas Ni Las Preste Tampoco Ahora Sin Embargo Voy A Contradecirme A Mí Mismo Y Diré Si Está Buscando Éxito En Algún Aspecto Determinado Lo Que Debe Hacer Es Tener Contacto Con Una Persona Fortunada Tal Como Quisiera Ser Trate De Utilizar Sus Herramientas Nos Estamos Alejando De La Psicometría Pero Lo Que Yo Deseo Es Que Vea Las Grandes Posibilidades Que Están Presentes En Estas Cosas Del Ocultismo En Vez De Los Pequeños Trucos Del Ocultismo Utilizados Antes Por La Gente Que Ignoraba Los Usos Más Elevados De Estas Cosas Busque Siempre Lo Más Elevado Unas Últimas Palabras A Este Respecto Y Después Volveremos A La Psicometría Física Hay Un Proceso Del Ocultismo Que Cuando Se Hace Conscientemente Se Llama Polaridad Y Que Significa Como Su Nombre Indica Una Acción Que Implica La Utilización De Dos Polos Diferentes O Opuestos La Diferencia Entre Los Dos Polos Es Lo Que Constituye La Mecánica De La Polaridad Esta Diferencia Puede Ser Cualquier O Negativo Etc Y Dar O Recibir Ahora Aplicar Dichos Principios A Los Tipos Físicos De Clarividencia Es Fácil Todo Lo Que Tiene Que Hacer Es Comprobar En Cual De Los Polos Se Encuentra El Grande Dador Positivo O El Pequeño Receptor Negativo Y En El Caso De Que Desee Interpretar Cualquier Artículo Por La Psicometría Deseará Recibir Lodador Debo Mencionar Aquí Otro Tema Aun Cuando Tenía La Intención De Terminar De Escribir Sobre Estas Cosas Y Volver A La Psicometría Según He Dicho Anterior Mente Sin Embargo Este Es Un Lugar Tan Adecuado Que Me Veo Impulsado A Decir Que Con Referencia A Temas Relacionados Con Lo Que Antecede El Polo Fuerte Y El Polo Debil Cuando Usted Hace Un Talismán Publicaré Un Libro Sobre Los Talismanes En Plea El Principio Mencionado Usted Es El Polo Fuerte Y El Talismán Es El Polo Debil Y En Vez De Recibir Del Talismán Le Está Dando Lo Que Se Denomina Cargarlo Ve La Diferencia Por Supuesto Hay Más Cosas Que Tratar Pero Habrá Que Esperar A La Aparición Del Además De La Sensación Manipulación De Un Objeto Y De Analizar La Sensación De Respuesta Es Posible Poner El Objeto Si No Es Demasiado Grande En Contacto Aún Más Estrecho Con Un Centro De Percepción Que Todos Poseemos Repartidos En Todo El Cuerpo Hay Varios Centros Llamados Chakras En Hindu Palabra Que Significa Rueda El Número De Estos Centros En El Cuerpo Es De Siete Corresponden Aproximadamente A Los Puntos Sensibles En La Estructura Del Cuerpo Los Cuatro Chakras Inferiores Corresponden Al Plexo Y Los Tres Superiores A Las Tres Glándulas Endocrinas Y Como Dion Fortune Dijo En Uno De Sus Libros Una Persona Tendría Que Ser Torpe Si No Se Diera Cuenta De Esta Correspondencia De Hechos Asimismo Los Siete Centros Corresponden A Los Siete Planetas Que Conocían Los Antiguos Arte Y Práctica De La Clarividencia Las Escuelas De Pseudo Ocultismo Del Tipo Del Ratón Asustado Tienen Mucho Que Ver Con Estos Centros Chakras Y Sus Correspondencias Planetarias Y Han Hecho Grandes Esfuerzos Para Esconder El Planeta Que Corresponde A Cada Chakra Alegando Que Este Conocimiento Era Peligroso No Hay Nada Peligroso Ni Misterioso Acerca De Esto La Correspondencia Es Muy Sencilla Empezando En La Base De La Columna Vertebral Los Chakras Son En Orden Ascendente Los Siguientes Saturno Júpiter Marte El Sol Venus Mercurio Y La Luna Pueden También Aprender Los Nombres En Hindu Si Lo Desea No Disponemos Aquí De Espacio Dedicarlo Aún Mayor Conocimiento De Estos Chakras Probablemente Tendré Que Escribir Un Artículo Completo Aparte Sobre Estos Por Lo Que Usted Podrá Adquirirlo En El Futuro Si Tengo Tiempo Para Hacerlo Contendrá Mucha Información Valiosa Sobre Estos Chakras Y Cómo Utilizarlos Adecuadamente Sin Embargo Puede Confiar En Ellos Que Trabajan Automáticamente El 99 99 Por Ciento Prefiere A Su Vida Diaria Prosiguiendo Diremos Que Todo Lo Que Nos Interesa Aquí Ahora Es La Utilización Del Chakra De Mercurio Que Está Relacionado Con La Glándula Pineal Que Está En La Parte Delantera De La Cabeza Olvidé Explicar Que Cada Uno De Estos Chakras Tiene Una Pequeña Aura Que Lo Rodea Y Que El Contacto Con El Chakra Se Efectúa A Través De Esta Aura Ahora Que Se Ha Esposado El Anterior Fundamento Físico Podrá Comprender El Siguiente Proceso De Psicometría Física Si Desea Leer Un Objeto Un Objeto Que Sea Lo Suficientemente Pequeño Para Que Lo Maneje Fácilmente Podrá Y Deberá Obtener Una Buena Lectura Colocándoles En Contacto Con Su Frente Y Esperando Luego A Ver Lo Que Sucede Nunca Olvidaré La Primera Vez Que Empleé Esta Técnica No Estaba Buscando Especialmente Leer Algo Había Encontrado Una Vez Una Bonita Piedra En La Orilla De Un Río En Russian River Y Estaba Examinando Esta Piedra Cuando Decidí Probar Este Experimento Coloqué La Piedra En Mi Frente Y Esperé En Primer Lugar Me Vino Al Pensamiento Russian River Que Está A Un 120 Kilómetros De San Francisco Y Después Se Proyectó En La Pantalla Interior De Mi Mente La Más Brillante Foto Imagen Mental Que Jamás He Visto En Mi Imaginación De hecho Fue Tan Viva E Intensa La Foto Imagen Que Me Asustó Y Quité La Piedra E Interrumpí El Contacto Por Lo Que La Imagen Se Desvaneció Por Lo Tanto Sé Que El Método Funciona Y Que Puede Funcionar También Para Usted Este Método De Contacto Con El Aura De La Glándula Pineal Es 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 Especialmente Efectivo En El Caso Del Chakra De Mercurio Porque Mercurio Está Relacionado Con La Mente Y Esta Relación Hace Que La Lectura Sea Más Efectiva Y Que La Respuesta Se Obtenga En Foto Imágenes El Uso De Los Otros Chakras Por Este Mismo Método Es Más Bien Difícil No Solo Por Suposición Sino Por Que Las Respuestas No Se Obtienen En Foto Imágenes Sino En Sensaciones Que Varían En La Clase Intensidad Y Tipo Usted Podrá Imaginar Fácilmente Que Las Sensaciones Relacionadas Con El Chakra De Saturno Son Muy Diferentes De Las Relacionadas Con El Chakra De La Luna Sin Embargo Al Reconsiderarlo No Hay Motivo Para Que No Pruebe El Método De Contacto Con Estos Otros Chakras Esto Solo Significa Que Tendrá Que Dedicar Algún Tiempo Al Estudio De Estos Diferentes Tipos De Sensaciones Y A A A Diferenciar Los Unos De Los Otros Lo Cual Hasta Ahora Todavía No He He Hecho Ni Tampoco Sé De Nadie Que Lo Haya Hecho Pruebe Hacerlo Y Vea El Resultado Al Probar Este Método De Contacto En Las Auras De Los Otros Seis Chakras Deberá Tener En Cuenta Las Divisiones Naturales De Cada Uno Con Respecto A Los Demás Cada Uno De Ellos Gobierna Una Masa Relacionada De Sujetos No Práctica De La Clarividencia Por Ejemplo Yo No Sé Cual Será El Efecto Pero Me Parece Que No Será De Ninguna Utilidad Tomar Un Sujeto Barra Objeto Relacionado Con El Amor Chakra De Venus Situado Frente A La Glándula Tiroides En La Garganta Y Colocarlo En El Aura Del Chakra De Marte Frente Al Vaso No Veo Como Podrá Obtener Tanto Tenga Mucho Cuidado Y Sea Precavido Elija Sus Sujetos Y Sus Correspondientes Chakras Con Sumo Cuidado Y Consulte Siempre Los Grabados Y Tablas Dadas Anteriormente Para Una Correcta Y Comprensiva Correspondencia Para El Planeta Correcto Y Para El Chakra Correcto Ahora Debo Desviarme Aquí Por Un Momento Y Decirle Y Hacer Incapié Tal Como Hice En Anteriores Libros Y Artículos Que La Clarividencia En Todas Sus Formas Es Un Arte Y Como Todas Las Artes Ha De Ser Estudiada Practicada Y Dominada Pero Incluso Prestándole Un Poco De Atención De Vez En Cuando Si Es Que No Quiere O No Puede Dedicar Mucho Tiempo A Este Arte Le Reportará Beneficios Ayudándole En Su Vida Diaria Aunque Le Recomiendo Que Trate De Desarrollarlo Al Máximo Podrá Suceder En Caso De Que Sea Sensible Que Desarrolle Una Gran Cantidad De Clarividencia Y Que Por Tanto Sea Capaz De Ayudar A Los Demás Convirtiéndose En Un Clarividente Profesional Y Ganándose La Vida Rindiendo Este Servicio A Los Que Necesitan Ayuda Y Asistencia Entre Los Muchos Tipos De Clarividencia Disponibles Hay Uno Que Yo Utilicé Mucho Cuando Empezaba A Dedicarme A Este Trabajo Sin Embargo Deseo Hacer Constar Aquí Que Yo O Piel Soy Operador Barra Persona Extraño Por Lo Que Respecta Al Trabajo Del Ocultismo Cuando Me Dedico A Trabajar Con Material Para Un Libro Voy Directamente Al Tema En Profundidad Y Me Convierto En Él Luego Cuando El Libro Ha Sido Escrito Y Va De Camino Hacia Usted Olvido Ese Material Mientras Me Dispongo A Escribir El Próximo Libro Por Lo Tanto Siento Decir Esto Pero No Soy Capaz De Desempeñar Ningún Trabajo Para Usted Como Ve Ya Que Solo Soy Un Profesor Y No Practico Lo Lamento Mucho Pero No Veo Ninguna Solución A Este Respecto Prosigamos Hay un Método Práctico De Clarividencia Más Bien Sencillo Que Puede Usted Efectuar Fácilmente Casi En Todo Momento Simplemente Relájese En Una Silla O En Una Cama O Acuéstese Cuando Tenga Tiempo No Vaya A La Cama Pues Si Está Usted Demasiado Confortable Se Dormirá Y Déjese Transportar Al Exterior Lejos Deje Que Sus Percepciones Salgan Fuera Fuera Esto Es Muy Fácil De Hacer Y Lo Ha Estado Haciendo Siempre De Forma Inconsciente Todo Lo Que Va Usted A 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 en contacto con toda clase de capas de pensamiento ondas y barra o vibraciones. Usted deberá registrar todo esto y recibir una impresión del mismo modo que si fuera usted un receptor de radio. No puedo darle instrucciones más detalladas sobre la forma de trabajar en este proceso, pero si se coloca en las posiciones físicas de las recepciones pensamiento ondas, algo ocurrirá y usted lo sabrá y lo reconocerá cuando ocurra. Arte y práctica de la clarividencia, cuando le lleguen estas ondas de pensamiento, analícelas sintonizándolas, dejando que usted mismo absorba las ondas, y sintonizando las sensaciones que producen en sus chakras, probando cada una de ellas sucesivamente, un chakra deberá responder mediante una ligera vibración extra que podrá reconocer fácilmente, y ese chakra es el que se refiere al sujeto del pensamiento onda que usted recibe. Ahora bien, no se sugestionen y imagine toda clase de cosas. Espere a que lleguen los contactos auténticos ya que llegarán a tiempo. Este ejercicio sirve más bien para desarrollar las facultades que como trabajo práctico, por algún motivo, durante gran parte del tiempo que está usted abierto a las percepciones no ocurre nada. Por uno o tanto, no hay mucho que recibir, sólo cosas corrientes de naturaleza cotidiana, y no muy apasionantes. Sólo se requiere un ligero cambio en el proceso mencionado para cambiar a la meditación y a la contemplación. La diferencia consiste en que en los procesos de meditación y contemplación usted tiene una búsqueda de conocimiento en meditación, y una búsqueda de sintonización en la contemplación, y en esta sintonización en la búsqueda de conocimiento. No tiene usted ni búsqueda de conocimiento, ni búsqueda de conocimiento de objeto. Continuemos con otra forma de clarividencia. A lo que me estoy refiriendo esta vez es a la técnica real de clarividencia en sí. La palabra clarividencia significa, como usted sabe, claro, luz, y videncia, ver. Le describiré varias normas por las que puede desarrollar esta visión de la luz. La luz de los planos interiores, la luz astral. En este trabajo que sigue usted no verá en realidad más que luz. Si se efectúa correctamente, usted verá un suave resplandor durante casi todo el tiempo y, a veces, podrá ver una luz blanca deslumbrante que incluso cegará su único ojo interior. Yo mismo me siento incapaz de transmitirle una idea clara acerca de cómo puede ver en los planos interiores. Naturalmente, no tiene usted ojos físicos ni focales, o sea dos ojos que ven un espacio ovalado en frente de usted. Solo tiene un ojo único, pero ahora que pienso, las escenas de los planos interiores aparecen en tres dimensiones, lo mismo que aquí, lo cual no puedo explicar y sobre lo cual tendré que trabajar más adelante. La Biblia, en algunos lugares, menciona el ojo único y usted descubrirá cuando abra por primera vez el ojo único en los planos interiores lo que esto significa. Esta es una verdadera afirmación correcta del ocultismo que aparece en las sagradas escrituras, y probablemente quedó allí porque los falsificadores, que han amañado tanto la Biblia, no comprendieron su significado y lo dejaron así. De todas formas, mediante un proceso de crecimiento natural causado pensando sobre este tema, debería tener conciencia de un ligero y suave resplandor la mayoría de las veces que cierre usted sus ojos y desee verlo. El resplandor está allí, todo lo que tiene que hacer es tener conciencia del mismo, como ya he dicho. Tan pronto como vea este resplandor, lo reconocerá y reconocerá también lo que yo estoy explicando. El proceso mencionado es la primera de las diversas formas de desarrollar la clarividencia, la visión de la luz que he mencionado anteriormente. Arte y práctica de la clarividencia Otro método de conocer la luz de los planos interiores está relacionado con la utilización de un método de proyección que se explica en mi libro Arte y práctica de la proyección astral que debería obtener, leer y estudiar si todavía no lo ha hecho. En este libro se detalla un método de proyección astral denominado Método del Sueño, tomado de un estupendo libro sobre proyección escrito por Mr. Oliver Fox. Le recomendamos que obtenga un ejemplar para su biblioteca y para que pueda investigar. En el método del Sueño usted se para a la mitad y empieza a examinar los pormenores del mismo, la forma de efectuar esto se explica en los dos libros mencionados. Y es ahora cuando viene la diferencia entre una proyección de un sueño y una proyección clarividente. En la proyección clarividente usted examina o escudriña detenidamente los objetos en el sueño. Deberá encontrar y encontrará que el primer objeto sólido que aparece en el sueño está, en realidad, compuesto de pequeños puntos redondos de diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, azul, verde, y otras mezclas de estos colores básicos. Y estos colores se mueven fluyendo de acuerdo con el objeto del sueño que está examinando. Los colores no interrumpirán su caudal barra movimiento en ningún momento. No hay tiempo real allí, hay cierto tipo de tiempo pero no el mismo tiempo que el de la Tierra. Los colores que ven estos objetos del sueño son las fuerzas elementales básicas que están presentes en todas las cosas materiales. Los objetos del sueño pertenecen al cosmos físico. Puede que tenga usted un poco de dificultad en retener las imágenes en color en su visión con un solo ojo, ya que las cosas de los planos interiores son muy escurridizas y difíciles de conseguir de las operaciones regidas por leyes del tipo del plano físico, tales como los exámenes intensivos, pero actúe lo mejor que pueda. Otro método, que es una extensión del método anterior, consiste en examinar los puntos de colores lo más detenidamente posible y después, cuando los puntos actúan y barra o se desvanecen, para permitir que vaya hacia un ensueño de un plano interior, donde a menudo tiene lugar una especie de progresión automática, y usted progresa a lo largo del plano y hacia el siguiente plano. Y luego los puntos se convierten en grandes luces deslumbrantes de todos los colores. Además, estos colores son las fuerzas básicas que componen el cosmos físico, ya mencionado anteriormente, pero aquí son más fuertes y más básicas, hasta podría decirse primitivas. Y usted las está viendo. Cuando alcance esta etapa estará realmente viendo por la visión interior clarividente. Trate de retener y de estudiar estas luces de colores el mayor tiempo posible cada vez. Si usted persiste en estos estudios de los planos interiores, podría llegar algún tiempo, como me ha ocurrido a mí varias veces, cuando los colores se desvanecerán y todos los colores serán sustituidos por una luz blanca cegadora. Una luz blanca que es tan brillante que no se puede ver ninguna cosa. No permanezca allí mucho tiempo, no es peligroso, pero no permanezca mucho tiempo, ya que vivimos en un mundo de cosas, no de ninguna cosa. He mencionado antes esta progresión en otros libros en relación con otras operaciones. Siga las instrucciones dadas en arte y práctica de la proyección astral, pero cuando haya construido su cuerpo de luz interior podrá entonces experimentar construyendo otras cosas para acompañarlo. Dele una habitación con muebles dentro, construidos con materia de luz de planos interiores, o de lo que quiera. Arte y práctica de la clarividencia hay otro método para ver la luz que deberá desarrollar, y esto en relación con el sistema de proyección astral llamado el método del cuerpo de luz. Practique formando casi todo, lo que le guste. Esta práctica la necesitará cuando efectúe el trabajo de visualización detallado en el libro Visualizasi 6N Creativa. En este tipo de trabajo de luz de planos interiores encontrará que el material de luz que utilizará será casi gris blanco, sin que haya colores en el mismo. Si persiste en su trabajo creativo, los colores aparecerán y esto será una señal de éxito en alto grado. Siga las prácticas según se ha descrito. Están destinadas a que avance a lo largo de la senda del ocultismo y para proporcionarle experiencia en el trato de la luz astral de los planos interiores, que es además todo lo que realmente es para el cosmos este lado de la línea espiritual que divide los dos estados diferentes, materia y premateria. Arte y práctica de la clarividencia un espejo mágico. Y la clarividencia, hay un concepto mágico llamado el, o un, espejo mágico. Generalmente, cuando una persona oye las palabras espejo mágico, se imagina el espejo mágico de la malvada madrastra de Blancanieves y los siete enanitos, obra que yo vi otra vez recientemente, y ante cuyo espejo la madrastra dice, espejo mágico en la pared, ¿quién es la más guapa de todas? Hasta que un día el espejo contesta y dice, tú no eres la más guapa. Y entonces empieza la diversión. No, no es este el tipo de espejo mágico. El concepto de espejo mágico que yo deseo darle es mucho más profundo que esto. De hecho es tan profundo que estoy abrumado tratando de escribirlo completo para usted. No sé si seré capaz de hacerlo por completo en este primer intento, y quizá tendré que dejar gran parte de esto para posteriores libros y ensayos. Ahora bien, como hay que tratar de comenzar, hagámoslo. Empezaré de esta manera. Usted y todos los demás, y todas las cosas, animadas e inanimadas, están rodeadas por un aura. Esta aura tiene la forma de un huevo con el extremo pequeño en la parte inferior. Estas auras no son generalmente visibles con los ojos físicos excepto en situaciones y circunstancias particulares y peculiares, ninguna de las cuales puede ir aquí. Para el siguiente material tendrá que visualizar, en su imaginación, esta aura que se extiende sobresaliendo fuera de su cuerpo y lo rodea completamente sobresaliendo unos tres pies, 91, 50 centímetros, y adopta la forma previamente descrita. Tendrá que imaginar que la superficie del borde de esta aura en forma de huevo es dura, y como la superficie de un espejo reflejando en su superficie interior el impacto, efecto de las fuerzas, vibraciones que chocan sobre la superficie de su espejo mágico desde fuera, desde los límites exteriores del universo, tanto del exterior físico como de interior de los planos interiores. Y esto es todo. Allí está todo para ello. El mundo, el universo y todo. Ahora, naturalmente, se preguntará, en este punto, si esta gigantesca concepción es verdadera, cuál es el mecanismo en y sobre la superficie de mi espejo mágico que hace esta conversión. Convierte las vibraciones en bruto en visión, sonido, olfato, tacto para que pueda yo percibirlo. La respuesta es. La superficie del espejo magnético se compone de sus poderes mágicos de la existencia de sus fuerzas elementales personales, y lo que es más, yo no lo sé ni tampoco lo sabe nadie más. ¿Se imaginó alguna vez que poseía fuerzas más mágicas como esta? Pues bien, las posee, así como muchas más, muchas más aplicaciones de las mismas. Arte y práctica de la clarividencia y todos estos poderes de los planos interiores y planos exteriores se pueden explorar y estudiar y poner en práctica a través de las artes aplicadas de la clarividencia tal como se explica en mis otros libros y también en este. En realidad no hay ningún motivo para que nadie, ningún hombre ni ninguna mujer en esta tierra, deba sufrir de ningún modo o forma ya que todas las cosas en la existencia del plano físico no son nada más que el juego de las fuerzas de los planos interiores en su espejo mágico de sensación o suma total de sus sentidos, o también denominado quintesencia. Ahora bien, esto no es tan sencillo como lo que antecede parece indicar. Hay una cosa que los científicos cristianos llaman una creencia en inglés. A believ, be, to be, live, es decir, estar, estar, vivo estar, viviendo, en lo que usted cree que está vivo o vivir como usted es. Su concepción de usted mismo, con excepción, que quiere decir nacido, y créame esta creencia concepción puede ser y es muy potente. Y es muy difícil de cambiar porque está enraizada en la fuerza elemental de la tierra. Examine las cualidades de la tierra elemental como se indican en este y en otro de mis libros. Como usted sabe, yo escribí un libro que espero habrá adquirido, leído y puesto en práctica, que se titula Arte y práctica de lograr cosas materiales con la Visualizasi 6N creativa, y este libro contiene en detalle métodos para cambiar el barra su mundo material, o simplemente para que se mejore usted físicamente, el plano físico. Por lo tanto, usted es, en un sentido categórico, el creador de su propio mundo dentro de su propio espejo mágico. Al menos recibe las impresiones que presionan desde el exterior y que llegan de más allá de su círculo y las traduce en términos de su existencia en el plano físico, diariamente, hora a hora, minuto a minuto. O puede también decirse que su vida dentro de su círculo del espejo mágico tiene lugar con el permiso de usted. ¿Cómo entra la clarividencia en esta situación y, permitiendo que perciba y descubra la naturaleza de las fuerzas que le rodean, cómo le enseñan a batallar y a vencer a sus opresores? Creo que está empezando a ver que la clarividencia es algo más que leer unas hojas de té. Pero, no obstante, la lectura de las hojas de té es esencial, en su lugar, y lo que se necesita realmente es una persona que sea buena buscadora de objetos perdidos. Recordará que, en otros libros, le di algunas instrucciones bajo el título de el método del símbolo, que sugiero consulte y lea de nuevo. Para el caso de que no conozca este método de proyección, le daré un breve resumen. El método de proyección del símbolo es muy similar a la clarividencia, y los dos se mezclan entre sí muchas veces en las operaciones. En el método de proyección del símbolo, se toma barra selección a un símbolo, generalmente de color, y se observa atentamente bajo una luz, y luego se observa otra carta de color blanco. En la carta blanca usted deberá ver una imagen del símbolo en el color complementario. Después, siguiendo las instrucciones, proyecta hacia el símbolo. Este es, básicamente, el método de proyección del símbolo. Los que hayan visto la película de Walt Disney, Mary Poppins, recordarán que Mary Poppins, los dos niños y Dick Bundy que saltaron, colocándose en un grabado dibujado en una acera y tuvieron allí una aventura. Arte y práctica de la clarividencia ahora bien, no es esto lo que yo quiero significar, pero esta descripción barra secuencia tiene algo de verdad, en el sentido de que una proyección hacia un símbolo no se hace físicamente sino en la imaginación y siguen los resultados. Siempre he intentado establecer contacto con Walt Disney y que me explique lo que hay de ocultismo en sus películas, pues hay más de lo que parece a primera vista. Y Walt Disney debe haber sido ocultista. Recordará que le dije que mirase la esfera de sus sentidos, que lo rodeaba como un espejo mágico en el que se veían las vibraciones procedentes del cosmos como las imágenes de la vida cotidiana, se manifiestan a su conciencia y espero que habrá considerado este concepto de alguna forma. Usted, y todos, deseamos mejorar y, además utilizar todos los medios físicos. Nosotros estudiantes de las ciencias ocultas, podemos utilizar los medios del ocultismo, de los que la clarividencia no es el menos importante. Y en este caso utilizamos la clarividencia para explorar la situación, para reconocer el terreno como era. Por situación quiero decir la situación física, en que nos encontramos en este mundo físico del que ninguno está satisfecho, y todos algo mejor, mucho, mejor. La situación física en que nos encontramos está reflejada en nuestros espejos mágicos privados que nos rodean como antes se ha dicho. Cada objeto, cada situación, cada cosa con la que tomamos contacto, o que toma contacto con nosotros, viene a nosotros durante el transcurso de nuestra vida diaria y se refleja en la superficie de nuestro espejo mágico, y además digo que no hay mucho más en nuestra vida física. Espero, y ruego, que preste su máxima atención a los conceptos que anteceden y que se esfuerce en comprenderlos completamente y a fondo. Ahora vamos a dar instrucciones para que usted las cumpla, pero nunca he tropezado antes con ellas ni con sus aplicaciones y yo no tengo muchas cosas que me guiden. Por tanto, preste mucha atención a estas instrucciones y examine el material en arte y práctica de la proyección astral. Continuaré también en este trabajo barra dirección en otros libros y me esforzaré constantemente en perfeccionar las instrucciones en su beneficio, por lo que utilice ahora estas instrucciones por si sirven de algo y compruebe los nuevos refinamientos que siguen, y cuando lleguen no diga, oh, yo leí esto antes. Todo debería ser ligeramente diferente y mejor. Y más preciso. Para empezar, he aquí lo que ha de hacer, usted ha revisado el método del símbolo. Usted extrema su atención sobre algún reflejo, hablaré de esta forma desde ahora en adelante, de su espejo mágico, algún reflejo que no le guste y que a usted le guste desembarazarse de él o cambiarlo, concéntrese en él, no violentamente sino con calma. Aíslelo en la conciencia de su imaginación mental, aíslelo del resto de las demás cosas en la superficie de su espejo mágico y se destacará separadamente y claramente como una fotografía en su mente interior. Cuando esto ocurra, deberá ser capaz de darle entrada. Una vez que esté dentro deberá ser capaz de seguirlo hacia atrás, hacia donde apareció por primera vez en su vida o en términos propios del espejo mágico, donde apareció por primera vez en la superficie de su espejo mágico. Arte y práctica de la clarividencia por supuesto, no tengo ninguna idea de lo que está preocupándole barra molestándole en la superficie de su espejo mágico, por lo que no puedo aconsejarle más plenamente sobre este respecto. Pero su trabajo, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, deberá revelarle alguna teoría que le sugiera algunas formas para alterar la cosa sobre la que está trabajando. No estoy demasiado seguro y por lo tanto, no puedo darle instrucciones precisas sobre cómo tratar con la gente que aparece en el espejo mágico. Si esto es lo que le está preocupando, pruebe este método y vea lo que ocurre, pero ande con pies de plomo en el caso de la gente. Todo lo que está buscando ahora son ideas sobre lo que está mal. Después de que haya efectuado su trabajo y le hayan aparecido algunas ideas sobre posibles correcciones, siga el material y los métodos que se facilitan en el segundo libro, Arte y práctica de obtener cosas, materiales con la visualización creativa, para corregir la situación según le ha sido revelada. Esta aplicación del arte de la clarividencia es muy poco conocida en el movimiento de ocultismo en general, por lo que deberá guardar silencio sobre su utilización y no deberá ir pregonando por todos los sitios lo que está haciendo. Tenga cuidado y como se ha dicho anteriormente vaya con pies de plomo en este sentido. Pero esto habrá de surtir efecto y entonces obtendrá resultados. Una denominación para describir esto, que no he utilizado antes, es la de anillo del cielo. Estas operaciones se denominan anillo del cielo. Tendré que comprobar el origen de esta denominación. Arte y práctica de la clarividencia a las dos mentes. Se ha hablado mucho, a veces de una forma descabellada, acerca de las dos mentes que todos tenemos. Opiel no es en absoluto ningún psicólogo reconocido, pero tiene un conocimiento más que normal sobre el tema, y especialmente sobre la relación del ocultismo con este tema, y por lo tanto haremos primero una pequeña revisión. Parece estar perfectamente establecido que, en el organismo humano, funcionan dos tipos diferentes de mente. A estas mentes se les dan y se les dieron todo tipo de nombres diferentes en varias épocas, pero los nombres más corrientes y que parecen tener más aceptación, y por los que son conocidas generalmente son mente consciente y mente subconsciente. Tampoco aquí, en este librito, seremos capaces de adentrar en todas las ramificaciones de estas dos mentes y su intromisión en nuestras existencias, pero incluso un nítido arañazo en la superficie dará buenos resultados en el conocimiento. Pero recuerde de nuevo que lo que sigue no es un conocimiento científico exacto, sino que se da solo en forma teórica con el fin de permitir que su mente capte las ideas y las utilice en la manera ocultista. Comencemos de nuevo repitiendo que tenemos dos mentes, una llamada la mente consciente y la otra la mente subconsciente. La mente consciente es la que tratamos en la forma ordinaria para utilizar en el mundo del plano físico exterior y que empleamos en todo momento, y la otra mente, la subconsciente, sub significa debajo, que utilizamos en todos nuestros tratos con los mundos de los planos interiores, que también utilizamos, en todo momento, pero cuyo uso es mayormente automático y en gran parte es incontrolable por nuestra parte. Por tanto, naturalmente se preguntará aquí, en este punto, si la acción de la mente subconsciente es automática e incontrolable, entonces, ¿cómo nos las arreglamos para utilizarla o para hacer que trabaje para nosotros? Y esta es una buena pregunta, y la respuesta es, usted que deberá empezar a formar esta submente para que trabaje para usted, pero con mucho cuidado, tranquila y suavemente. No trabajará nunca completamente para usted en el plano físico, pero podrá obtener de ella algo de trabajo, y ese trabajo puede ser muy valioso y útil para usted y, por supuesto, este trabajo está muy estrechamente relacionado con la clarividencia, si no es realmente la clarividencia propiamente dicha en toda su plenitud. El entrenamiento de la submente es una cuestión muy sutil. No existe ningún peligro en ello, lo peor que puede suceder es que no se obtengan buenos resultados apresuradamente, así como alguna confusión de ideas. El entrenamiento de la submente es como el entrenamiento de su cuerpo físico para que permanezca debajo del agua durante periodos cada vez más largos. Usted está induciendo a su mente escondida a salir y función en el mundo del plano físico, mientras que la existencia de su plano verdadero es el mundo de los planos inferiores. Arte y práctica de la clarividencia se pueden obtener muchos beneficios del funcionamiento de su submente en el mundo de los planos exteriores, siempre que pueda ser debidamente entrenada. La submente, poseyendo como posee acceso ilimitado al juego de fuerzas de los planos interiores, puede predecir y calcular instantáneamente el efecto total de la suma de las interacciones que estas fuerzas, tienen la una sobre la otra y sobre su ser. Y esta función del plano exterior puede ser, como he dicho, de gran beneficio para usted. Puedo decir aquí que las dificultades que puedan surgir provienen, no del impacto de la información sobre usted, sino del difícil trabajo de obtener información a través de su plano inferior en una forma en que pueda comprenderla e investigarla. Daré un ejemplo del poder de la submente tal como me lo explicaron a mí hace muchos años cuando empezaba a estudiar ciencias ocultas. El cuerpo humano mantiene una temperatura constante en todo momento de 37 grados centígrados. La temperatura del cuerpo humano se mantiene quemando u oxidando el azúcar en los tejidos a un ritmo determinado, cierta cantidad de azúcar por unidad de tiempo. Se comprenderá fácilmente que en invierno el ritmo de combustión es mayor que durante el calor del verano, y que es necesario efectuar ajustes en el ritmo de combustión. Esto queda claro, pero hay que tener en cuenta los cambios de temperatura que se producen en cuestión de horas durante todo el año y las alteraciones instantáneas constantes necesarias en el ritmo de la combustión. La submente al hacer estos cambios necesarios deja en mantillas al mayor y mejor computador del mundo hoy en día, el cual no sería capaz de efectuar los constantes cambios necesarios. Y sin embargo, la submente de la persona más corriente es capaz de realizar fácilmente esta hazaña y de forma natural durante toda la vida. Usted podrá darse cuenta con facilidad del tremendo potencial de las capacidades de la mente que tenemos dentro de nosotros si se aprovecha adecuadamente en nuestro beneficio especial. Y sin embargo, estos tremendos poderes no están disponibles para nosotros porque esta submente funciona en los planos inferiores y no en el plano exterior, excepto si se entrena según se ha explicado. Como antes se ha dicho, parece ser que algunos individuos tienen una capacidad natural para obtener la ayuda de sus submentes para solucionarles los problemas de sus vidas, por lo cual tienen suerte, pero en este libro estamos estudiando el problema para ver si nosotros, gente normal, podemos aprovechar algo de la submente para nuestro beneficio, y parece que podemos hacerlo. Hay un tipo de trabajo o ejercicio que puede hacer, digamos, para inducir a la submente a funcionar en este plano físico exterior. Le puedo dar aquí tres ejemplos de los ejercicios que yo solía hacer. Y luego deberá aprender a crear otros ejercicios de naturaleza parecida, para que los haga, que sean más apropiados a su naturaleza en particular. El primer ejercicio que desarrollé y que utilicé fue el siguiente. Como usted sabe, cuando va a comprar una sandía quiere, naturalmente, la que está más madura. Ahora bien, hay dos formas de comprobar la madurez de una sandía. Una, que podríamos llamar el método objetivo de la mente consciente, per se, es cortar un trozo de sandía y comerlo. Esta es una forma objetiva de la mente exterior, y no deja ninguna duda sobre el estado real de madurez de la sandía mediante una prueba objetiva. Y no se emplea en ella ningún tipo de pensamiento de la submente. Arte y práctica de la clarividencia, me aparto aquí un momento del tema para decir que todos los ejemplos de ejercicios que doy tienen una alternativa objetiva como tienen, de hecho, todos los procesos de la vida. La segunda forma, no la objetiva, sino una forma subjetiva, de la submente, consiste en dar ligeros golpes o palmadas en la sandía y escuchar el ruido y juzgar por el mismo el grado de madurez de la sandía. Este método es también objetivo, pero no tanto como el de cortar la sandía, ya que en el mismo no se efectúa ninguna prueba positiva para evaluar el ruido que indique madurez, y esta evaluación del ruido varía según las diferentes personas y según los diferentes criterios, y aquí es donde entra en juego la submente. Y lo que sucede es que finalmente surge el mensaje correcto de la submente y se escoge la sandía correcta del montón, mientras que la persona piensa que ha obtenido el mensaje mediante el ruido producido por el golpeteo dado en la sandía. Hay otro método de la submente que yo utilicé pero que no divulgué a mucha gente, lo utilicé para divertirme. A los que se lo dije me miraron de forma rara. Me colocaba frente al montón de sandías y me dirigía a las mismas expresando silenciosamente lo siguiente. ¿Cuál de vosotras es la mejor? E invariablemente una de las sandías parecía decir, yo soy aquí la mejor sandía. Y yo la cogía e invariablemente era deliciosa. Como he dicho, es conveniente que pruebe también este método, pero no divulgue lo que está haciendo ya que algunas personas podrían tener otras ideas. El proceso anterior es la realidad en la mayoría de nuestras acciones en este mundo. La respuesta viene de la submente, pero se confunde en la recepción final y se atribuye a alguna fuente objetiva física en vez de la verdadera fuente interior. Me apartaré aquí del tema por un momento y diré que lamento tener que utilizar ejemplos corrientes como el de las sandías y los que siguen a continuación, pero hay buenas razones para esto. Los ejemplos son cosas de todos los días que todos conocemos y utilizamos en todo tiempo y los principios que sirven de base a estos ejemplos sirven de base a todas las cosas. Por lo tanto, no se deje engañar por la aparente sencillez de estas ilustraciones. Sino que estudie y domine estos ejemplos, y luego lo obtendrá. El siguiente ejemplo es otro desarrollado por mí en el que pasé una gran cantidad de tiempo utilizándolo y comprobándolo y desarrollé buenos resultados físicos de las direcciones de los planos interiores. Es sencillo pero muy profundo y dinámico para hacer que la submente trabaje para usted. Podría detenerme aquí un poco y llamar su atención hacia otro fenómeno que observará en este trabajo como yo lo hice. Como ejemplo se puede decir que el plano físico exterior es del dominio de la mente subconsciente. Es curioso, pero la mente consciente se resiente desesperadamente de la intrusión de la submente y se resistirá a brazo partido. Puntualizaré esto más tarde cuando surja, si no lo olvido. Resumiendo, hace algún tiempo tomaba té por la mañana, en vez de café. Utilizaba para ello leche en polvo mezclada con agua, que vertía en un cazo y la ponía a hervir y luego introducía el saquito de té. Arte y práctica de la clarividencia, al verter la leche en el cazo pronto descubrí que generalmente, echaba demasiada leche o demasiada poca, cuando no me concentraba en lo que estaba haciendo y mi mente estaba pensando en otras cosas. Sin embargo un día se me ocurrió que la submente sabía exactamente cuánta leche había que echar y lo haría correctamente cada vez, siempre que fuera necesario. Esta idea me impresionó un poco pero procedí a efectuar pruebas. En poco tiempo esto funcionó y eché la cantidad exacta de leche. Pero la mente consciente objetiva empezó a poner reparos. Primero me vinieron insistentes ideas de que yo debía marcar con una línea la altura de la leche en la parte lateral del cazo y llenar hasta dicha línea en vez de esperar el mensaje de percepción de la submente de que se había vertido bastante leche. Esta idea era suficiente para interrumpir el mensaje de percepción durante un rato y esta idea objetiva había de ser suprimida radicalmente. Luego la mente consciente sugería de nuevo que lo que yo tenía que hacer era llenar primero la taza con leche y así medir el nivel de la leche sin necesidad de que la submente se entrometiera donde no tenía nada que hacer, y esta idea tenía que ser suprimida. En otras palabras, tenía más dificultad con la mente objetiva que con la submente. Finalmente, la mente objetiva empezó desesperadamente a arrojar dudas y temores con respecto a las pruebas, y había de vencer estas ideas, lo cual creaba aún más dificultades. En vista de estas objeciones de la mente consciente, lo que se puede hacer es llevar a cabo las pruebas lo más tranquilamente posible y no despertarla en la forma en que yo lo hice. Todo esto puede parecer un poco extraño a primera vista, pero aunque pareció suceder en mi caso puede que no suceda en el suyo. He hablado como si estas mentes fueran independientes y por supuesto que no lo son, pero los efectos de entrenamiento de la submente para que trabaje en los planos exteriores producen sensaciones y efectos extraños, pero no se alarme, no es nada grave. Le daré un ejemplo más de cómo hay que hacer para que la submente interior trabaje en el plano exterior. Hace algunos años yo solía conducir mi coche por un mismo recorrido cada mañana. Durante este recorrido, que se realizaba por una carretera sin peaje, llegaba a un punto en el que habían tres señales de tráfico. Si yo llegaba a este punto a tiempo justo, las señales cambiaban tan pronto como yo llegaba y no tenía que esperar. Si no lo hacía así, tenía que estar esperando durante algunos minutos mientras que las tres señales efectuaban sus rotaciones. Se me ocurrió que si yo conducía a la velocidad correcta después de entrar en este tramo de carretera, alcanzaría el punto donde estaban las tres señales exactamente a tiempo. También sabía que la submente conocía exactamente la velocidad correcta a la que había que conducir para llegar a tiempo. El problema era cómo dejar que la submente regulase la velocidad mientras lo estudiaba todavía. Debo decir que tan pronto como empecé a estudiar este problema la mente objetiva se despertaba y surgía un conflicto, pero esto tampoco es probable que suceda en su caso ya que no va a estudiarlo ni a notarlo como yo lo hice. Finalmente, teniendo mucho cuidado y estando sosegado, logré que la submente regulase la velocidad a través de mi pie en el acelerador, aunque esto no era del todo satisfactorio, ya que mi control no era siempre perfecto como se ha dicho, y muchas veces llegué al punto de intersección en el momento exacto y no tuve que esperar. Ahora, en su trabajo experimental de la submente tendrá que desarrollar sus propios ejercicios, como los ejemplos que se han dado, y llevarlos a cabo con éxito. Tiene que dejar en libertad todo el control de la mente arte y práctica de la clarividencia al arte de la práctica, de la clarividencia. La clarividencia es un poder perfectamente natural inherente a todos los hombres y mujeres ¿acepta que esta manifestación es verdadera? Si no, este libro no es para usted. Si lo acepta, pero no se ha dado cuenta plenamente de su propio potencial clarividente, entonces este libro es para usted. Utilizando el árbol de la vida cabalístico como base de estudio, o piel le instruye a usted, estudiante, sobre la forma de desarrollar y utilizar sus poderes latentes de clarividencia. Este conocimiento le permitirá enfrentarse a la vida diaria con un poder y una comprensión que pudo sospechar que poseía pero que nunca ejercitó. Todo lo que se requiere es una mente perceptiva y atenta, y el deseo de hacer que su propio mundo sea un mundo mejor.